Inicios tú, ¿qué tal? Gracias. Sí, bueno, antes que nada, las gracias a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Potosí, Bolivia. Sí, desde hoy. ¿Cómo está el clima por allá? Friosito, se está adelantando el invierno. Ah, claro, sí, sí, sí. Bueno, acá también estamos en Lima, transmitiendo directamente, Carmen y yo, bueno, pertenecemos a Primary Languages, la TAM, somos una empresa dedicada a todo lo que es poner a disposición herramientas en línea para inglés, para idiomas, para propósitos específicos. Entonces, lo que vamos a hacer conjuntamente con Carmen, que, bueno, nos entendemos muy bien en ese sentido, es poder hacer una rápida revisión de cómo se presenta un poco el tema del inglés para medicina, para trabajadores de salud, o estudiantes también, ¿no? ¿Ya? Carmencita. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Como lo dijo aquí Osquita, vamos a presentar nuestro programa de inglés con, indicado para profesores, para médicos, disculpen, soy profesora y paro cuando termino de profesor, también soy profesora de inglés. Un tema muy interesante y necesario en estas épocas, porque recuerden que la mejor información y actual viene en inglés y es necesario para todo el área médica en estos momentos. ¿Algo más que agregaros, Osquita? Sí, que justo voy a poner en el chat, en el cuadro de comunicación del chat, voy a colocar el Instagram, la dirección del Instagram, para que puedan ver el alcance que tenemos en cuanto a naciones y a países de la región se refiere. ¿Ya? Justo voy a colocar aquí en el chat, en el cuadro de chat estoy colocando aquí. Yo lo recuerdo allí, perfecto. Instagram con Primal Languages, ahí pueden ver, por ejemplo, cómo nos manejamos, cómo nos recordamos un ratito, se me ha salido la batería un ratito. No hay problema. Sí, como estaba diciendo Osquita, nos pueden seguir en Instagram, ahí pueden enterarse de todas las novedades, tips y otras curiosidades relacionadas al idioma y relacionado a nuestra entidad, nuestro Instituto Primal Language LATAM. ¿Por qué LATAM? Porque está dirigido a todo país de habla hispana. ¿Ok? También, durante la presentación, ofrecemos demo class gratuitas. Entonces, les vamos a compartir un link de un formulario para que se inscriban y nos pasen sus datos, su información, para poder contactarlos y hacerlos partícipe de demo class gratuitas. Quiere decir que va a poder tener la experiencia real de nuestras clases del programa de inglés médico para el área médica, valga la redundancia. ¿Sí? Osquita, ¿estás aún ahí? ¿Algo pasó? ¿Sí? A ver, les voy a compartir de una vez el link, ¿sí? Para que se vayan inscribiendo. Las demo class son los martes y jueves, ¿sí? De a las ocho de la noche. Tú puedes inscribirte e indicar ahí en cuál nivel deseas participar, porque hay demo class para el nivel básico y demo class para el nivel intermedio. Entonces, de acuerdo a tu conocimiento de inglés, de repente todavía estás un poquito oxidado porque no lo usas mucho, no hay ningún inconveniente, ¿no? Te inscribes y te compartimos el link para que participes de la demo class gratuita. Y si a pesar del martes de haber participado en esta demo class gratuita todavía, de repente no estás muy convencido, o de repente te inscribiste para el nivel básico y te fue demasiado básico, o de repente te inscribiste para el nivel intermedio y como que te sentiste perdido, no te preocupes, la persona que te contactó le puedes solicitar participar en la otra demo class del día jueves para que puedas comparar en cuál nivel te sientes más cómodo. No hay ningún inconveniente, ¿sí? A ver, os quitar. ¿Qué pasó? A ver. Sí, ya está entrando. Sí, ya está entrando. Por favor, inscríbanse. Ah, y esténse atentos porque hay una súper promoción que va a ser viable hasta el 10 de mayo de este mes. Así que atento, atento a la promoción, por favor. ¿Qué tal, Oscar? ¿Tu micrófono está apagadito, Oscar? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Fuerte y claro, Oscar. Disculpen que estuve un pequeño percance con la batería de la computadora. No hay problema, Skitar. Comparte tu PPT. No hay ningún problema, Skitar. ¿Puedes compartir el PPT, Carmencita? Ah, ok, perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Un momentito, por favor. No puedo compartir, Gabrielita, por favor. Perfecto. Osvaldo, ¿me ayudas a hacer la confecciona, por favor? ¿Te hago un disculpa? Le decía a quien me está colaborando. Unos momentitos, por favor. No, un ratito. ¿Sí? Ok, gracias. A ver, sí, perfecto. Ahora sí lo puedo compartir. A ver. Un momento, por favor. ¿Pueden ver el documento? Sí, se ve perfecto. Muchísimas gracias. Ok, Oscar. Bueno, les vamos a hablar del programa especializado English for Doctors, que es el producto principal de lo que manejamos. Tanto si ustedes ingresan a nuestras cuentas de Primal Languages en Instagram, como a nuestra página web, que está siendo sometida a reconstrucción, por si acaso le estamos... Como todo suele ocurrir en ese sentido, las páginas web tienen que ir un poco que maquillándose cada dos o tres años, de acuerdo a las circunstancias, y ahora nos ha tocado maquillar a la nuestra para poder ponerla más bonita. Bueno, acerca de nosotros, Primal Languages es un centro de idiomas, básicamente una empresa que brinda servicios de especialización en capacitación en los idiomas inglés y portugués en la modalidad virtual. El curso del English for Doctors, ¿no? Se basa en el aprendizaje del idioma inglés, tanto a nivel básico, intermedio y avanzado, enfocado en la terminología, vocabulario y práctica de situaciones típicas para médicos. Está dirigido prácticamente a todas las especialidades médicas y todos los niveles de inglés. Con él se puede aprender inglés de una manera más orientada a necesidades del rubro de salud. Los beneficios del programa para los alumnos están centrados de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, el programa nos ayuda a entender la literatura científica escrita en inglés y actualizar su práctica clínica. Desarrolla la redacción de artículos científicos en inglés. Nos ayuda a participar en discusiones y foros internacionales donde se debaten temas médicos, clínicos, del sistema hospitalario, entre otros. Nos permite dar clases, conferencias o presentaciones en ámbitos internacionales para que haya un intercambio de experiencias con otros protagonistas relacionados a estudios de salud o medicina. Leer y estudiar artículos científicos y académicos de revistas médicas internacionales. Formarte en el extranjero en una especialidad o subespecialidad. Trabajar o realizar una estancia en un país de habla inglesa y atender a pacientes internacionales. Los certificados, según el nivel de ingreso que haya al sistema, porque puede ser que, por ejemplo, un profesional o un estudiante de algún ciclo de alguna facultad de medicina de las regiones que nosotros coberturamos, por ejemplo, pudiese estar interesado en entrar a un nivel ligeramente superior, lo puede hacer perfectamente entendiendo de que ya tenía una experiencia previa con el inglés. En tal sentido, las certificaciones que brindamos, según esta realidad, equivalen dentro de un nivel B2 o C1, dependiendo del nivel con que se empiece el curso para los que completen el mismo satisfactoriamente. Es decir, el nivel B2 es luego, por ejemplo, de un nivel A1, A2, B1, B2, y C1, C2, C1 y C2 ya más que nada es un nivel de maestría. Y lo que es el B1, B2 es un nivel intermediate, de intermedio high intermediate, de intermedio alto. El software que brindamos es interactivo, el material que desarrolla las cuatro habilidades de forma autodidacta, reading, listening, speaking y writing. El acceso a nuestra plataforma interactiva especializada en medicina está disponible en las 24 horas. En la misma se ubican los ejercicios de speaking, listening, reading, writing, lo que es producción oral, comprensión auditiva, comprensión lectora y producción de redacción y escritura, entre otros. La metodología que utilizamos es Comprehensible Input, o sea, es enseñar todo bajo un sistema eminentemente comunicativo, pero brindando todas las pautas para que el aprendizaje de la gramática sea inductivo. O sea, sin que esto suponga verdaderamente un problema para aquel que no se iba bien con la gramática, por ejemplo, ¿no? Puede ser que alguien sea alguien que se acomoda rápidamente a la parte idiomática por la exposición comunicativa entre la práctica, repetición, los drills de repetición y de constante práctica nos llevan a que el alumno pueda romper esa barrera, pero a la hora de entrar a la gramática como que a veces se asusta uno. Pero sin embargo, un enfoque gramatical es bastante amigable y está contenido permanentemente dentro de las mismas clases a fin de aclarar dudas. El material que se utiliza, por ejemplo, para los juegos de rol, que es una manera de explotar este tema comunicativamente, los role plays, ha sido diseñado por una entidad que se llama ALTA, que se utiliza en Estados Unidos para situaciones de atención médica. Ahora, dentro de un rato, vamos a ver un caso. Estas clases se desarrollan bajo la modalidad de juego de rol, o sea, dentro de lo que es la simulación de atención real a pacientes. Las clases virtuales de contenido, ¿correcto? Son apoyadas por clases en vivo, desde cualquier lugar, con acceso a una plataforma de enseñanza virtual a través de una de las disponibilidades de tres profesores, por lo general, que son los que atienden los casos. Carmencita se va a explayar un poquito más en el tema de los three teachers, de los tres profesores. Las clases nuestras están tipificadas como inglés para propósitos específicos, o sea, English for specific purposes, clases para aprender técnicas de traducción de artículos científicos de medicina de sobremanero. Además, fuera de la asistencia remota virtual, el curso se considera que es 100% virtual. Las clases, además, permanecerán grabadas en una plataforma para su acceso posterior, en caso de que no puedan asistir. Los tutores asignados están disponibles para resolver dudas o preguntas durante toda la duración del curso. Carmencita, ¿podrías explicarles lo de los tutores? Por supuesto, Oscar. Como han escuchado, sí, es cierto, contamos con tres tutores por grupo. ¿Por qué? Porque si empiezas en el nivel básico, entonces no conoces muy bien el inglés. Entonces vas a llevar el inglés regular más el inglés médico. Entonces, con un tutor llevas la parte del inglés regular, con otro tutor llevas la parte del inglés médico, y los fines de semana vas a llevar las prácticas con otro profesor, y en este caso es un nativo. ¿Qué es lo que van a practicar? Justamente los diálogos que están contenidos en este material de alta, en los cuales son situaciones netamente médicas. Relación, conversación, paciente-médico. Y eso es lo que van a practicar con este profesor nativo. Los tutores asignados están disponibles para resolver dudas o preguntas durante toda la duración del curso. Gracias, Carmencita. Esta es la empresa a la que hacíamos mención, o sea, esta entidad, mejor dicho. Pero bueno, es una empresa también porque se dedica a producir material para propósitos de aprendizaje. Alta, breaking boundaries en healthcare, ¿no? O sea, rompiendo fronteras en lo que es atención de salud. Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo, un extracto, un fragmento de lo que es una página del workbook de alta, donde dice role play, juego de rol 1.3, nivel de dificultad, beginner intermediate, principiante intermedio, grandpa's heart, el corazón del abuelo. Grandpa W viene de emergencia, llega a la sala de emergencia la última noche. Su pecho le olía, así que él no podía respirar. Grandpa W is now at the ER, está en la zona de ER, de emergencias, and has been attached to an EKG monitor. Ha sido, digamos, conectado a un electrocardiógrafo. He's also receiving oxygen through a nasal catheter, ¿no? Y él está recibiendo oxígeno a través de un catheter nasal. Esa es la situación. Primero se hace la ambientación del caso y luego se procede a hacer un juego de rol entre el profesor, el guía, o tu sistema virtual de enseñanza, donde el doctor y el abuelo intercambian, pues, algunas expresiones clásicas y típicas de alguien que llega súbitamente a una zona de emergencias, como en el caso de la abuelita. El abuelito está preocupado, obviamente. El doctor le da algunos tips iniciales. Le dice cómo es el parte del procedimiento del triaje, ¿no? Y, bueno, empiezan a conversar sobre la posibilidad de tomar una muestra de sangre que dice justamente blood sample. That's wonderful. Dice doctor, grandpa, doctor, grandpa, doctor. En ese intercambio, el doctor agarra, le dice, enviaré a la enfermera pronto para que le obtenga, le saque una muestra de sangre, una toma de sangre. Veamos al siguiente cuadro, por favor. Why do you need to look at my blood? O sea, ¿por qué necesito echarle un vistazo a mi sangre? The blood test will tell us if you had a heart attack. El examen de sangre nos indicará si es que usted tuvo o ha tenido un ataque al corazón, ¿no? O un preinfarto, un infarto. We may need to repeat some tests every six hours to rule that out. Necesitaremos repetir el proceso, los exámenes cada seis horas, para chequear y dejar bien constatado esto. Y así discurre la conversación. Por ejemplo, any pain in your arms and shoulders? ¿Algún dolor en sus brazos u hombros? No, just my heart beating too fast. No, solamente mi corazón latiendo demasiado rápido, ¿no? Acá hay una especie de taquicárdico, un cuadro taquicárdico, ¿no? Entonces el doctor le dice, I see, ¿no? ¿Podría retroceder, Carmen, por favor, la anterior? Sorry, sorry, sorry. This one. I see, we will take good care of you. Nosotros cuidaremos bien usted. A nurse will come soon to do an EKG, ¿no? La enfermera lo someterá a un electrocardiograma and we will continue monitoring your blood pressure. Continuaremos monitoreando su presión de sanguíneo. ¿Qué más? Bueno, el doctor le advierte al paciente que está todo nervioso que un EKG no duele, ¿no? Es una cosa totalmente ambulatoria e indolora, ¿no? Y nos puede decir también si es que usted ha tenido un ataque al corazón, ¿no? Y el abuelo dice, bueno, me siento satisfecho el saber que no duele. I'm glad it doesn't hurt, ¿no? El pobre abuelito está todo nervioso, pues, en medio de todo el fragor de lo que es una intervención de una sala de emergencias. Ajá. Next. Luego se pone a hablar de las variables diastólicas y sistólicas, ¿no? Cuáles son las variables homeostáticas, digamos, de lo que es la presión, ¿no? Cuándo se considera, pues, una presión que no es homeostática y cuándo se considera que una presión diastólica y sistólica son homeostáticas. Y ahí se detalla la parte final del diálogo entre el abuelito, su estado, y el doctor, ¿no? El encargado de la sala de ER, de emergencias. El doctor aconseja mucho descanso, ¿no? Dice, get some rest, Mr. W, señor W, por favor, trate de descansar. Thank you, Dr. Smith. Y así, este es más o menos uno de los contenidos del cuadernillo de actividades de juegos de rol de alta. Aquí tenemos el primer módulo que consta de 23 unidades. Se considera aprobado el módulo de 23 unidades cuando hay un 85% de eficacia en la respuesta de los contenidos de los ejercicios, ¿no? Y las aplicaciones pedagógicas que están ancladas, asentadas en cada una de las unidades. Si se logra un 85% de eficacia, enhorabuena. Aquí tenemos, por ejemplo, unidades que se llaman The Human Body, el cuerpo humano, como, por ejemplo, hasta la unidad 18, Cuidado de Ancianos, Elderly Care, Argot médico, terminología médica en la 20, que es medical slang, ¿no? Luego tenemos coronavirus, ahora que, bueno, estamos en medio de todo este refrito. Coronavirus, COVID-19, ¿no? Este, el COVID-19. Y la número 23 precisamente habla de epidemics, viruses and pandemics, ¿no? Epidemias, virus y pandemias. Todo este módulo se realiza en un periodo de 10 meses, ¿correcto? Vuelvo a repetir, con un nivel de aprobación, mejor dicho, con un nivel de efectividad de 85% para aprobar, ¿no? Eso automáticamente les brinda una primera certificación. Luego pasamos a una segunda certificación, que ya es un nivel un poquito superior, donde hay cuatro anatomías, al más puro estilo de la nomenclatura universitaria, anatomía 1, 2, 3 y 4. Bueno, tenemos también cirugía 1 y cirugía 2, unidades 21 y 22, 21 y 22. Síntomas 1, síntomas 2, síntomas 3 y síntomas 4, de la unidad 24 a la 27, 27. Luego tenemos exámenes y tomografías y resonancias en la unidad 28. Y ese es más o menos el bagaje de contenidos, ¿no? De la segunda certificación, que equivale a un periodo de 7 meses. La anterior que les mostré, equivale a 10 meses, y esta, la cobertura de esta, con un 85% de eficacia también para aprobar, dura 7 meses. Este es el cuadro de certificado que brindamos en la entidad de nuestra empresa, con un código QR. Ese código QR alimenta la necesidad informativa de aquel que quiera constatar cómo les fue a los alumnos en el curso, con toda la información validada y con toda la información registrada, a fin de que la información que se brinde sea 100% real, 100% fidedigna. ¿Correcto? Este es el modelo de certificado que damos a nombre de nuestra institución de Primal Languages. Y este programa está avalado por una asociación de profesores de inglés internacional dedicados al área de la salud. Esta asociación se llama Healthy. Healthy. E-A-L-T-H-I. Que es muy parecido a la palabra healthy. Solamente que healthy empieza con H y significa saludable. Aquí se ha hecho un juego de letras a fin de que se parezca el término saludable, pero coincide con las siglas de esta asociación de profesores de inglés dedicados a lo que es enseñanza de inglés médico. Este es el cuadro sobre el que trabajamos desde una perspectiva en promedio internacional, donde, por ejemplo, si una persona de manera individual, o sea, a nivel de nosotros como entidad de aprendizaje y como negocio, contactamos a una persona, digamos, común y corriente de la calle. Nosotros le brindamos el curso 900 dólares con un pago contado, sometido a un descuento de 10%, que hace un total de 810, donde existe una cuota inicial de entrada de 100 y mensualidades de 9, 9 mensualidades también del mismo monto. ¿Correcto? Ahora, lo interesante de aquí es que como nosotros estamos ingresando al ámbito de sociedades científicas, que es uno de nuestros fuertes, y que lo pueden constatar ustedes a través de nuestra página de Primer Languages de Instagram, nosotros estamos orientados mucho a trabajar, no tanto el concepto de B2C, o sea, de business, de negocio hacia cliente, sino el negocio de cliente hacia, ¿podrías retroceder, por favor, la diapositiva? Si no estamos dedicados a ofrecer los servicios, pues, un concepto de business to scientific league, o sea, business, negocio o empresa, nosotros, orientado hacia promociones que vienen por volumen hacia sociedades científicas como la de ustedes. Por eso es que justamente Carmen les va a mostrar en el cursor, en la primera columna, que el valor total en dólares es de 390 en la promoción que está indicando hasta el 10 de mayo. Si se paga en los 390, lo que vendría a ser eran los 900 dólares, nosotros para sociedades lo manejamos los 390, con un descuento del 10%, si es que deciden pagar al contado, o sea, hay un descuento del 10%, al final pagarían 351 dólares. De no querer pagar esto, aún así estamos flexibilizando todo para que la cuota inicial de entrada sea de 39 por 9 cuotas iguales de 39 también, ¿correcto? Para sumar esos 390 dólares. Lo que nos interesa, obviamente, pues, es poner a su alcance, en todo caso, las últimas dos que aparecen, o sea, donde dice convenios, estudiantes, medicina y promoción para estudiantes. Esas son las dos variables que estamos manejando en promedio, ¿verdad?, como oferta hasta el 10 de mayo, tanto en Colombia como en Ecuador, como en Perú y en Chile, y ahora, bueno, poniéndolos ustedes en conocimiento del tema para la región de Guariri, ¿no? Les podemos mandar, les podemos mandarse sin ningún problema, una PPT, Gabriela, si es que nos permite también tener un correo electrónico, por supuesto que con mucho gusto, a fin de que ustedes puedan hacer las comunicaciones internas del caso para replicar lo que nosotros estamos explicando. Pueden coordinar con Carmen para que puedan intercambiar sus correos electrónicos y así poner a disposición la PPT para que no tengan ninguna duda. O si ustedes consideran necesaria una segunda reunión aclaratoria para cualquier tema de fondo, con mucho gusto nos lo pueden hacer saber. Nada, perfecto. Muchas gracias, más bien. Sí, nos pueden proporcionar el material. Excelente. Perfecto. Entonces, como dijo Skitar, estamos con una súper promoción de 390 dólares hasta el 10 de mayo. Por favor, recuerden que envié un link para que se inscriba para las demo clases totalmente gratuitas, ¿no? Apúntese, un representante comercial lo va a estar contactando para darle mayor información y pueda participar de estas demo clases, que es el vivir una real clase de nuestros programas, ahí para el nivel básico e intermedio. Tenga presente que nuestros programas a la semana son seis horas de inglés y, aparte de lunes a viernes, los fines de semana se llevan a cabo los webinars, donde hay interpretación y traducción de artículos científicos y médicos actualizados. Ahí les vamos a dar las técnicas necesarias para que puedan entender este material a medida que lo vayan leyendo, vayan buscando nueva información, porque no es igual hablar en español que hablar en inglés. Entonces, no podemos traducir palabrita por palabrita. Eso no. Hay que saber interpretar. Y todas esas técnicas se las vamos a dar. Correcto. Y justo también para poder apoyar un poco lo que está diciendo Carmen, nosotros como empresa tenemos como costumbre llevar a cabo organizar nuestras demo clases los días martes y los días jueves y los fines de semana, cualquier tipo de actividad extraordinaria, siendo la más común, la que acaba de definir Carmen como el webinar. Nuestro equipo de profesores tiene un alcance netamente académico, orientado a todo lo que es ciencia de la salud. Tenemos varias fuentes de investigación. Somos investigadores, somos researchers, antes que nada. Somos apasionados por la lectura y por la investigación. Utilizamos varios medios de investigación, como por ejemplo Scientific American, que es una fuente invalorable para nosotros. Yo particularmente a título personal soy un seguidor. No soy doctor. Me hubiese encantado serlo. Tengo un respeto enorme por todos los trabajadores de la salud, pero he sido traductor de laboratorio muchos años, la parte diagnóstica. El laboratorio Roche y Medifarma aquí en el Perú. Entonces he tenido mucho contacto con nefrólogos, neumólogos, pediatras, geriatras, todo tipo de personas de las cuales también uno como profesor de propósitos específicos también está en el toma y DACA y aprende y se pone a tono. Es un poco la relación odiosa que existe entre los representantes de los laboratorios médicos que visitan a los doctores y a veces sin querer y su entusiasmo por vender sus medicinas. Se olvidan de que están tratando con un profesional que ha pasado 10 años por una universidad estudiando medicina y en su ánimo de querer explicar las cosas, pues los doctores a veces tienen que apaciguar un poco el entusiasmo de los representantes médicos de los laboratorios porque vienen con el discurso que ya los doctores saben. Los doctores simplemente quieren saber farmacológicamente qué producto es mejor que otro y punto. No quieren que les enseñe nada más al respecto. Bueno, entonces el profesor de propósitos específicos de inglés también en su afán y en su entusiasmo de querer traspasar las fronteras y brindar un servicio de excelencia pues claro, se somete al toma y DACA con los doctores que tiene a su cargo para poder mejorar los procesos y fortalecer las competencias desde un punto de vista netamente académico sin querer en lo más mínimo insinuar de que uno le está enseñando al doctor que tantas pestañas se ha quemado durante tantos años por su paso por la universidad sino simplemente ser el profesor de idiomas en este campo simplemente sea una herramienta facilitadora para ir fortaleciendo las competencias de los futuros profesionales de la salud y de aquellos que son recién graduados o no han tenido tal vez la oportunidad de estudiar de manera profunda inglés con el paso de los años porque simplemente el tiempo no se los permitió y ahora tal vez consideran que sí lo tienen. Entonces esa es un poquito la posición de todos los que conformamos Primo. Carmen Juárez es la encargada, por ejemplo, de la parte académica. Yo soy el encargado de la parte comercial pero soy profesor de idiomas hace 30 años entonces no me puedo abstraer de esa realidad, también de ese ánimo a querer compartir temas pertinentes a lo que es la academia o la enseñanza propiamente dicha. Sí nos hemos constituido junto con algún par de empresas del medio internacionales en gestores de contenidos para mejorar las competencias de aprendizaje de idiomas en propósitos específicos netamente orientados al tema de salud y de medicina. Eso sí queríamos dejarlo bien claro. Ok, gracias Oscar. Más bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Si de repente por ahí, ¿todo quedó claro? Bueno, en tanto se va revisando si hay consultas, pues agradecerles mucho por la intervención, por haber presentado, como es que se va dando todo. Como bien lo mencionaba, es una herramienta a la actualidad de mucha, mucha relevancia para todos, tanto en la formación médica como ya después dentro de la profesión misma. Así que muy feliz. La verdad, quizás en esta oportunidad pues haya mucha más audiencia que los está viendo desde Bolivia. Entonces, de verdad, muchas gracias por todo lo que nos han brindado, toda la información. Esperamos mantener el contacto y pues poder acceder también a los servicios que nos han expuesto. De momento no hay ninguna consulta, pues seguro van a surgir y van a llegar evidentemente. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Un gran saludo a todo Bolivia en nombre de Carmen y en nombre mío. Así es. Cualquier duda se inscriben también porque ahí terminas resolver sus dudas, ¿sí? Yo ya me apunto ya. Ok, muchísimas gracias. Igual por parte de también de las otras sociedades científicas organizadoras de este curso, pues es Asoce Musea, Asoce Ucuenca y Asoce Moni Núñez y Asoce Meduatefe, Bolivia, Ecuador y Colombia. Pues nuestro agradecimiento para ustedes. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Al final si pueden compartir correos para poder mandarles la información de fondo también sería importante. Sí, por favor, si me lo pueden dejar y entonces yo lo remito y también ajuntamos los correos. Correcto. Ok, muchísimas gracias. Buen día. Bye, bye. Bueno, estimados participantes que van siguiendo la transmisión. Ya una vez terminada la intervención de uno de los patrocinadores de Primal, vamos a continuar con la última jornada del curso básico de metodología de la investigación. Bueno, esta actividad conjunta, tanto con amigas de Colombia y Ecuador, que se ha ido llevando a cabo desde el día viernes, finaliza hoy. Entonces vamos a presentar al ponente para el día de hoy. La temática que se va a tocar es el uso básico de Excel y SPSS. Va a estar a cargo del licenciado Wilfredo Michel Hinojosa, él es licenciado en informática, es docente de informática médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Tomás Frías, Potosí, Bolivia. Tiene un diplomado en educación superior, maestría en educación superior y maestría en salud pública. Esperamos que la ponencia del día de hoy les sea de mucho bien y les permita, pues, asimilar lo mejor posible. Se va a enviar una encuesta breve de dos preguntas que le vamos a juntar por la transmisión para que la puedan llenar, por favor. Licenciado, si puede activar el micrófono y la presentación, quedamos atentos. Muchísimas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes a ti y a todo el personal de la SOSEMER que me realizaron esta invitación para poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia, ¿no? El manejo del Excel y el SPSS, sobre todo en el área médica, ya que en la Facultad lo manejamos mucho y últimamente se han vuelto herramientas bastante esenciales. Bueno, también mandar un saludo a todas las personas que me escuchan. Estamos nosotros desde Bolivia, acá, desde la ciudad de Potosí, una de las ciudades más altas del mundo, ¿no? Nos encontramos sobre los 4.000 metros de altura. Bueno, sin darles más vueltas, a ver, me voy a permitir compartirles la pantalla, por favor. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor, Gabriela? Perfecto, licenciado, ponenme unos unos minutitos, por favor. Licenciado, ya puede compartir pantalla. Perfecto, muchas gracias. Ya, ¿se ve mi presentación, o no? Sí, licenciado, se ve mi presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ya, como les decía, dándole la bienvenida a todos los participantes, a toda la gente que nos está escuchando acá por este medio. Para empezar, por favor, ya como les indicó Gabriela, quisiera que puedan responder a esa pequeña encuesta que les lanzamos. Son solamente dos preguntas para poder saber cuál es el nivel de conocimientos que tienen ustedes respecto al Excel y respecto al SPSS. ¿Para qué? Para poder ver si vamos a tocar conceptos muy, muy profundos o solamente conceptos bastante básicos. Entonces, es una pequeña encuesta que es totalmente anónima, por supuesto, y les dolaría que vayan respondiéndola mientras damos una pequeña introducción a esto que es bastante importante para toda la gente del área de salud, el manejo del Excel y el SPSS aplicado al área de la salud. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Bueno, primeramente, vamos a hablar de forma bastante rápida, tampoco vamos a hacer mucho hincapié acá. ¿Qué son los datos y qué es la información? ¿Cómo nosotros podemos utilizarla? En el beneficio, por supuesto, del área médica, del área de la salud. ¿Para qué? Para poder lograr un diagnóstico mucho más preciso y que esto sea más beneficioso para todos los pacientes. También vamos a ver nosotros algo de lo que es Excel. Excel aplicado, exactamente aplicado al área de la salud. Y también el SPSS, que es un herramienta estadística que se le está utilizando mucho en el análisis de datos del área social y, en este caso, del área de la salud. Entonces, primeramente, comenzamos hablando de qué son los datos y qué es la información. Los datos los manejamos día a día. Aunque no lo crean, en todo momento nosotros estamos siendo bombardeados de datos. Por ejemplo, en el área médica, en el área de la salud, cuando ustedes registran el peso de un paciente, registran algunos análisis de laboratorio, registran, por ejemplo, acá están viendo con esta pequeña herramienta que es bastante utilizada. Que se la utilizado bastante en estos tiempos del COVID, midiendo la saturación de oxígeno y que hoy en día me parece que inclusive todas las personas ya tienen acceso a este pequeño equipo. Entonces, los datos están así, están al aire, siempre están flotando alrededor de nosotros. Nosotros tenemos que saber manejar bien estos datos, tener una entrada bastante adecuada para que nosotros con estos datos que vamos a realizar en el área de la salud, pues nosotros tenemos que procesarlos. ¿Cómo? Vamos a utilizar en este caso nosotros la computadora que hemos tenido desde el momento en que hemos nacido, nuestro cerebro. Utilizamos esos datos de entrada. Todos los datos que están relacionados con las personas en el área de la salud, puede ser el peso, la talla, los datos de la saturación de oxígeno, los datos de un hemograma completo y diferentes datos que se van manejando dentro del campo de la salud. Todos estos datos nosotros los procesamos con la computadora que tenemos en la cabeza, con nuestro cerebro. Nosotros, bueno, acá como ven en la imagen, ¿no? Hacemos una pequeña, un pequeño esquema, nos imaginamos un pequeño esquema, como estos datos van a ir afectando algunas partes del cuerpo. ¿Y qué estamos haciendo en este caso? Estamos convirtiendo esos datos en información. Entonces, acá es bastante importante precisar qué es la información. La información simplemente es un conjunto de datos, pero no cualquier conjunto de datos. Estos datos tienen que tener algo en común. Tienen que tener alguna relación entre sí. ¿Quién define esta relación? ¿Quién define estas situaciones en común? Las define precisamente la persona que está manejando todos estos datos de entrada. Va a agrupar estos datos de acuerdo a su conveniencia, las va a convertir en información y con esta información, ¿qué va a lograr? Va a lograr dar la satisfacción al paciente, dándole un diagnóstico adecuado, un tratamiento adecuado, dándole una receta adecuada. Entonces, de esta forma nosotros manejamos la información. Pero para que nosotros tengamos la información, nosotros necesariamente necesitamos empezar con los datos. Los datos, bueno, si vale el término decirlo, es la clave del éxito. Si nosotros no sabemos manejar adecuadamente estos datos que tenemos a la entrada, pues difícilmente vamos a poder formar la información. Y por supuesto que la salida de la información del proceso, del análisis que nosotros vamos a realizar va a ser defectuosa. ¿Y esto en qué se traduce? En diagnósticos malos, tratamientos malos. Y por supuesto, ¿quién es el más afectado? Pues por supuesto que el paciente, ¿verdad? Y por supuesto, pues, ya lo dijo este señor, John Iceby, miren, la nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino la información en manos de muchos. Hoy en día, como ustedes les saben, estamos viviendo en un mundo de ceros y unos, en un mundo digital. Pónganse a pensar en el día a día que ustedes tienen en las calles, en sus casas, en su estudio, en cualquier lugar. ¿Quién no está manejando un celular? ¿Quién no está revisando en el celular algún tipo de información? Ya sea información específica de algunos amigos, información diferente, por ejemplo, al gobierno, información del área de salud, información de qué está ocurriendo con el coronavirus, por ejemplo, a nivel mundial, con las vacunas, cómo se están distribuyendo. Si nosotros no sabemos manejar esta información, no sabemos manejar estos datos que nos están rodeando, que nos están, que están abundando a nuestro alrededor, que están por todos lados. Si nosotros no manejamos estos datos, no la convertimos en información, pues por supuesto que vamos a estar perdidos en este nuevo mundo digital que se está abriendo a nuestros pies. Y ya con el coronavirus o gracias al coronavirus, pues todos los países tercermundistas, como así nos llaman, hemos dado un gran paso en qué? En el uso de las nuevas tecnologías de información. De esta forma nosotros le estamos dando, sí, lo que han hecho países, si vale entre comillas decir, países un poco más adelantados, que manejaban la tecnología en el diario de sus actividades. Pero nosotros no le dábamos mucha importancia. Nosotros qué hacíamos? Teníamos un poco de miedo. Todavía nosotros no queríamos dar ese gran salto. ¿Para qué? Para poder utilizar la tecnología en el día a día. Pero bueno, como les digo, el coronavirus, bueno, en este aspecto nos ha enseñado a nosotros que sí, que tenemos que dar este salto que nos estaba dejando bastante atrás. Bastantes desagrados en cuanto a países, en cuanto a personas, en cuanto a niños, estudiantes, profesionales, gente del diario vivir, del diario común, que ya manejaba estas tecnologías como parte de su diario vivir. Pues nosotros entonces ahora ya estamos manejando estas tecnologías. Y nuevamente les digo, la información es la clave, es la fuente de poder de las nuevas personas que a futuro van a ser las personas que van a, entre comillas, también les digo, van a dominar el mundo. La información, entonces, es lo más importante en todas las áreas del saber, en todas las áreas de la ciencia y el área de la salud. Por supuesto que no se queda al margen en el área de la salud. Es mucho más importante contar con información actualizada. Es mucho más importante saber manejar esa información, saber manejar esos datos. Pero por supuesto, no lo vamos a manejar nosotros solamente con nuestra cabeza, porque hoy en día, lamentablemente, los datos son bastante grandes. Son datos que tenemos, en cuestión de segundos se están actualizando la cantidad de datos que nos están llegando. Para nuestra cabeza y el procesamiento se hace un poco mucho más complejo. Nos vamos a demorar más. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues nosotros vamos a digitalizar estos datos y vamos a utilizar algunas aplicaciones. Algunas aplicaciones. Algunas aplicaciones que ya han sido diseñadas, las cuales nos van a permitir a nosotros manejar estos datos de forma mucho más fácil, mucho más rápida y, por supuesto, mucho más precisa. En cuanto al software de apoyo que me permito mencionar, miren, tenemos aplicaciones como el MATLAB, MINITAB, EPI-INFO, STATA, SPSS, que lo vamos a ver hoy, y el Excel, que también lo vamos a ver hoy. No quiere decir que estas sean las únicas aplicaciones que han sido diseñadas para poder manejar los datos y convertirlas en información. No. Hay muchas más aplicaciones, dependiendo del área del campo donde se estén manejando estos datos. En el área de la salud, normalmente se utiliza el EPI-INFO, que es una herramienta ya inclusive validada por la OMS. Se utiliza también, por supuesto, el SPSS para hacer análisis estadístico y, por supuesto, Excel. Que el Excel, al ser una herramienta que inclusive nos permite a nosotros realizar programación dentro de esta herramienta, dentro de este software, nosotros podemos hacer cosas bastante grandes. Por supuesto, que para eso nosotros requerimos de qué? Requerimos de conocimientos bastante avanzados en cuanto a programación para poder generar cosas grandes. Pero también manejando el Excel de forma bastante básica, hoy vamos a ver que podemos realizar algunas cosas que son bastante utilizadas dentro del área de la salud, dentro del área de la epidemiología, del área de la salud pública. Y justamente es eso lo que vamos a ver. Miren, ¿qué es lo que vamos a ver en el Excel? Vamos a ver nosotros cómo elaborar una pirámide poblacional y cómo generar un canal endémico. Solamente con estos dos conceptos vamos a tocar diferentes cosas dentro del Excel. Desde crear una, desde realizar una suma con una función, sumar dos celdas, vamos a definir qué es una celda absoluta, qué es una celda relativa, cómo nosotros crear un gráfico, cómo personalizar nuestro gráfico, cómo utilizar algunas funciones avanzadas de Excel y demás. Entonces, estos dos ejemplos a nosotros dentro del Excel nos va a permitir realizar justamente todo eso que acabo de mencionar. A ver, en este caso me voy a la pantalla de Excel. A ver, un momentito, ya enseguida les comparto la pantalla de Excel. Y ya, primeramente, a ver, revisando un momento, hasta este momento, de acuerdo a la encuesta que les he mandado, ya tengo acá 63 respuestas, de las cuales, miren, me indican que, bueno, podemos inferir. Bueno, mejor se los comparto, ¿no?, para que les voy a estar leyendo, para que no crean que les estoy engañando. Estas son las respuestas que tenemos. A ver, ¿dónde estamos? Y aquí tenemos, por ejemplo, fíjense en pantalla, es lo que ustedes ya han respondido hasta este momento. Y, bueno, algunos siguen respondiendo, ¿no?, ya ha subido a 66 la cantidad de respuestas. Bueno, de acuerdo a esto, miren, la, un 71% me indica que sabe escribir las fórmulas matemáticas, también un alto porcentaje sabe insertar funciones y creo que la mayoría sabe realizar gráficos. Y lo que estamos haciendo, básicamente, en este momento, estamos realizando la interpretación de un gráfico estadístico que nosotros tenemos en pantalla. Y es justamente lo que ustedes tienen que abocarse a hacer eso, ¿no? Estos resultados, si ustedes no los saben sacar, bueno, va a haber una persona, un matemático, un informático, un estadístico, un experto del área, que se los va a sacar estos resultados o, finalmente, la computadora, como verán acá. Pero, ¿de qué les sirve esto si ustedes no saben interpretarlo? Lo que hoy vamos a hacer, vamos a aprender a sacar este tipo de deportes, pero lo más importante es que ustedes sepan interpretar este tipo de deportes. Si no saben interpretar esto, están perdidos dentro del campo, dentro de su campo, de su conocimiento, en este caso, dentro del campo de la salud. Me imagino que la mayor parte de ustedes son del campo de salud o tal vez todos, ¿no? Muy bien, dejemos de lado entonces la encuesta. Volvamos ahora a trabajar con el documento de Excel. Muy bien. Lo primero que vamos a ver, vamos a aprender a realizar una pirámide poblacional. Estoy seguro que todos ya tienen el concepto de para qué les sirve una pirámide poblacional, qué tipos de pirámides poblacional hay. Las pirámides poblacionales, bueno, de forma rápida vamos a decir que nos permite a nosotros ver gráficamente cómo está la distribución de la población de acuerdo a la edad de hombres y mujeres de un determinado país, de una determinada región, de una determinada ciudad, de una determinada población. Para este caso, para el ejemplo que vamos a utilizar, vamos a utilizar los datos de la población de Bolivia, de acuerdo al censo que ha elaborado el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en la gestión 2012. Vamos a aplicar estos datos. ¿Cómo estaban estos datos en la página? Teníamos primeramente los intervalos de edad, los grupos etarios. Acá, como verán, están distribuidos en grupos etarios de 0 a 4 años, de 5 a 9 y demás. ¿Qué me dice la teoría para poder elaborar una pirámide poblacional? Me dice que lo más recomendable es dividir los intervalos de edad de toda la población en grupos de cada 5 años, de 4 a 5 años. ¿Para qué? Para que la pirámide poblacional sea mucho más representativa al momento de realizar la interpretación de los resultados. No es algo cesado, no quiere decir que alguien no pueda, por ejemplo, colocar en cuanto a edad de 0 a 10 años, de 11 a 20 años, de 11 a 20 años, de 21 a 31 años, de 32 a 50 años y de 51, por ejemplo, adelante. La teoría no me dice que yo no pueda hacer una pirámide poblacional, por ejemplo, con este intervalo de edades. No, pero ¿qué me recomienda? Me recomienda que en cuanto yo tenga más intervalos de edades, en este caso cada 4, cada 5 años, los resultados van a ser mucho más representativos. Es mucho más recomendable elaborar una pirámide poblacional con intervalos así pequeños. Se puede hacer con estos intervalos, por supuesto que se puede hacer, pero la pirámide poblacional al momento de interpretarla no va a ser tan representativa, no va a expresar lo que ustedes realmente querían expresar al elaborar su pirámide poblacional. Entonces, primeramente, nosotros vamos a tener, a ver, vamos a hablar un poquito de fórmulas. Para los que ya conocen las fórmulas, yo les aseguro que esto les va a parecer bastante básico, ¿no? Pero, por ejemplo, yo acá en total quiero saber exactamente cuántas personas hay de 0 a 4 años entre hombres y mujeres. En pocas palabras, quiero sumar el contenido de esta celda, donde están los hombres 281,400, con el contenido de esta celda que dice de mujeres 290,700. Para este caso que vamos a manejar qué terminología, le vamos a colocar un nombre a cada una de estas celdas. ¿De dónde va a salir el nombre? De la intersección de la columna con la fila. Para este caso, miren, fíjense, estamos en la columna F y estamos en la fila 9. Esta celda que está un poco más sombrera acá, donde está parpadeando mi cursor, se va a llamar la celda F9, columna F, fila 9. De esa forma en Excel se da nombre a cada una de las celdas. Por eso que cada una de las celdas tiene su nombre respectivo. No puede existir dos celdas con el mismo nombre. Eso es imposible. Para este caso, entonces, nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos sumar el contenido de la celda B3 más el contenido de la celda C3. ¿Para qué? Para que en total yo sepa cuánto es el valor de 281,400 más 290,700. ¿Cómo realizamos eso? Vamos a escribir nuestra primera fórmula haciendo uso de direcciones relativas en este caso. Para poder comenzar a escribir una fórmula, para poder insertar una función, ¿qué es lo que debemos utilizar? Se puede utilizar ya sea el signo más o pueden utilizar el signo igual. Cualquiera de los dos. Es indiferente utilizar igual o utilizar el signo más. Yo por conveniencia utilizo el signo más. ¿Por qué? Porque en el teclado se encuentra en el lado derecho y es mucho más fácil encontrarlo. Si están con una portátil, tal vez tengan un poco más de problemas y pueden utilizar ahí el símbolo igual. Pero eso no importa. Ya depende de la persona que esté escribiendo sus propias fórmulas en el Excel, utilizar el signo más o utilizar el signo igual. El resultado va a ser el mismo. ¿Qué le decimos? Igual. ¿Qué vamos a realizar acá? Una operación matemática. ¿Cuál va a ser? Sumar este valor más este valor. Entonces, colocamos igual y con el mouse yo le voy a decir, yo voy a hacer un clic acá en la celda B3 y vean, se hace marcado esta celda. Y acá me ha aparecido en la columna de 3, donde está el total, justamente igual B3. ¿Qué me quiere decir eso? Igual el contenido que tiene la celda B3. En este caso, el contenido es 281,400. ¿Qué queremos hacer eso? Le queremos sumar ahora sin más, la operación de suma más, el contenido de la celda C3. Presionamos la tecla intro, la tecla enter. Y bueno, ahora en este caso, ¿qué me dicen? Que en total, yo en la, en el país de Bolivia, para la gestión 2012, de acuerdo a los datos del INE, de la encuesta del INE del 2012, en Bolivia existían 572,100 personas de 0 a 4 años o menores de 4 años. Miren, entonces, de esa forma nosotros ya tenemos un nuevo valor que nos permite ser interpretado de acuerdo a la variable edad. En este caso, el total, con la variable edad, nosotros ya podemos realizar una interpretación. Ya podemos nosotros tomar alguna decisión, podemos decir que está ocurriendo acá en nuestro país justamente en esa, en este intervalo de edad y demás. Eso ya, ustedes como profesionales de la área de salud, por supuesto que van a poder saber utilizar este dato de mejor manera. Para la siguiente suma, lo mismo. Ahora en este caso voy a iniciar utilizando el signo más. Van a ver que el resultado va a ser el mismo, más este valor sumado con este valor. Presiono Enter. Ay, perdón, a ver. Ay, acá mis celdas se deben estar, deben tener el formato de fecha. Voy a cambiar ese formato ya, formato de celdas. Entonces, tienen que estar como números, sino de otra forma no me van a permitir mostrarme los números. Ahora sí, aceptar. Entonces sumamos este valor con este valor. Y ya tenemos, 571,800. Y así nosotros podemos ir escribiendo en cada una de las celdas la función para poder sumar los valores de hombre y mujer para cada uno de los intervalos de edad. Pero, ¿qué ha ocurrido? Si se han fijado, la fórmula es la misma. Este valor más este valor. Este valor más este valor. Siempre va a ser el valor de la columna B con el valor de la columna C en la fila determinada que nosotros queramos obtener, ese valor. En este caso, vean. Esta es la fórmula. Igual el valor de la celda B4 más el valor de la celda C4. Yo voy a copiar esta fórmula en estas tres siguientes. De forma que el resultado va a ser de acuerdo a los valores que tenga hombre y mujer en cada una de las filas. Hacemos el clásico, control C, copiar. Y la voy a copiar en estas tres celdas nomás para que vean el resultado. Botón derecho, control B o botón derecho copiar. Perdón. Copiar y aquí le pegamos, ¿no? Pegar, pegar, control B, chica, pegar. Y miren, para este caso, por ejemplo, el resultado 618,000, para este caso 735,000 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En este caso, yo en la fórmula he escrito B4 más C4. Pero al momento de copiar, veamos qué ha ocurrido. ¿Qué ha cambiado? El valor de la fila, para la fila 5, se mantiene la columna B, se mantiene la columna C y cambia la fila 5. Para este caso tiene que ser la fila 6 y para este último caso tiene que ser la fila 7. Veamos si ha ocurrido eso. Revisemos la fórmula C, efectivamente, la fila 6, en ambos casos, columna B, fila 6, columna C, fila 6. Y en este caso, también columna B, fila 7, columna C, fila 7. ¿Por qué ha ocurrido ese cambio? En Excel justamente se habla de valores de celdas absolutos y de valores de celdas relativos. En este caso, nosotros estamos manejando fórmulas relativas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros copiamos la fórmula a algún lugar, automáticamente va a cambiar ya sea el valor de la fila o el valor de la columna. Por eso que se llama direcciones. Todo esto es una dirección relativa. Esta también es una dirección relativa. Porque al momento de copiar nosotros, no nos tenemos que preocupar por cambiar otra vez la columna y cambiar otra vez la fila. No. En este caso, lo copiamos y lo pegamos. Y automáticamente, para este ejemplo, para cada una de las celdas, le va a colocar automáticamente el número de fila correspondiente. Ya sea la fila 16, 12, 13, 14 o la que nosotros estemos queriendo copiar. Porque estamos trabajando, nuevamente les repito, con direcciones relativas. ¿Y cuál es el otro concepto? Pues el otro concepto es manejar valores con direcciones absolutas. Acá nos acordaremos un poco de la educación básica. Cuando nos hablaban de, en la definición de los números absolutos y de los números relativos. Los números relativos, como verán ustedes, bueno, las direcciones relativas en este caso pueden variar de acuerdo a su posición. Las direcciones absolutas no, no varían. Aunque nosotros vayamos a copiar la fórmula a un lugar diferente de la hoja, nunca va a variar el resultado. Pero, ¿cómo se coloca una dirección absoluta? Absoluta, vean, acá yo voy a sumar el contenido de estos dos valores. Luego lo voy a copiar en las diferentes celdas y como voy a utilizar direcciones absolutas, el valor en cada una va a ser el mismo. Empecemos. Colocamos más. Hemos dicho el valor de esta celda sumado al valor de esta otra celda. Hasta el momento todo bien, como verán, ambos valores son los mismos. Está bien hasta acá. Pero, ¿cómo nosotros convertimos estas direcciones relativas a direcciones absolutas? Vamos a hacer uso del símbolo de peso del teclado. En este caso, este símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros vayamos a realizar la copia de esta fórmula, siempre, en cualquier lugar de la hoja, se va a referir a estas dos celdas. Entonces, B4 y la celda C4. Veamos, veamos si esto efectivamente ocuse con eso. Lo copio, botón derecho, en este caso copiar. Lo voy a pegar acá como hemos hecho en el anterior ejemplo. Botón derecho, pegar. Y fíjense, no ha ocursido lo mismo que ha ocursido en el anterior caso. ¿Por qué? Porque nosotros acá estamos manejando direcciones absolutas. Y bueno, solamente eso para hablar, ¿no? De las direcciones absolutas. Las direcciones absolutas me permiten a mí trabajar cuando nosotros colocamos el signo de peso antes de la columna y antes de la fila. ¿Cuándo se utilizan? Por ejemplo, cuando ustedes quieren sumar una constante, algún valor específico de todos los datos con los cuales ustedes están trabajando. ¿Ya? En este caso entonces, bueno, de esa forma podemos trabajar con direcciones absolutas y con direcciones relativas. Para este caso del ejemplo, bueno, nosotros solamente vamos a utilizar las direcciones relativas y ya tenemos la suma para cada uno de los intervalos de edad. Yo quiero saber el total de hombres que hay en Bolivia. En este caso vamos a utilizar una función. Nuestra primera función que vamos a ver, la función suma. Voy a decir que se sumen todos estos valores. Estoy pintando con el mouse. Fíjense acá que ha ocurrido. Me dice desde la celda B3, dos puntos, hasta la celda B21. Y todo esto se ha quedado resaltado con una línea que está moviéndose alrededor. Si uso paréntesis, ya tengo la suma de todo esto. Tengo el total de varones, el total de hombres en Bolivia. Y lo mismo para mujeres, como se va a sumar lo mismo, voy a copiar la misma función. Copiar. Botón derecho. Pegar. Y veamos en este caso, sí, efectivamente, miren, lo has resaltado. Todo el conjunto de datos de la columna de mujeres. Y ya tengo también el total de varones y de mujeres. De esa forma, entonces, nosotros hemos aprendido aquí a escribir nuestras propias fórmulas, una simple suma o a utilizar una función para poder realizar una suma en este caso, haciendo que uso del símbolo igual o del signo más para poder comenzar a escribir la fórmula o para poder insertar la función. Bueno, ahora continuemos con el ejemplo de qué, de poder sacar en este caso la pirámide poblacional. ¿Qué me pide la pirámide poblacional? Primeramente me piden los intervalos de todas las edades. ¿Qué más me pide? Los datos de las mujeres, de cuántas mujeres hay para cada uno de los intervalos. Y lo más importante, me piden los datos de los varones. Pero los datos no tienen que ser tal cual están acá, sino tienen que ser en un número negativo. Tienen que estar el mismo valor, pero convertido a un valor negativo. ¿Para qué? Para que estos valores se grafiquen en el lado izquierdo de la pirámide. Mientras que estos datos, como van a ser positivos, se grafiquen en el lado derecho de la pirámide. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es convertir estos valores a números negativos. Y vamos a hacerlo entonces de esa forma. Acá me voy a crear otra columna que se llame también otra vez hombre. Vamos a aplicar una función nosotros. ¿Para qué? O una fórmula, una simple fórmula para convertir cada uno de estos valores en negativo. ¿Y qué me han dicho en colegio a mí? ¿Qué me han dicho en la secundaria? Que yo puedo multiplicar este valor por menos uno. ¿Para qué? Para que tenga el mismo valor con signo negativo. Vamos a copiar esta fórmula que acabamos de escribir y lo vamos a pegar en todo este rango de valores. Botón derecho, pegar. Y ya tengo todos los valores convertidos a números negativos. Ah, y a ver, acá ha llegado una pregunta. Me indican si se puede combinar direcciones relativas y absolutas en una misma fórmula. Por supuesto que sí. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer aquí un ejemplo. Miren, por ejemplo, yo tengo aquí una constante. Mi constante, supongan que es el número 5. Este valor, o el valor que yo escriba acá, no siempre puede ser el número 5. Yo quiero sumarle este número 5 a todos los valores que yo tengo acá en el total. Vamos a hacer aquí, más este valor, sumado con este valor. Acá entonces hemos dicho que tenemos que colocar. Primeramente, estamos utilizando una celda, una dirección de una celda relativa. Y acá estamos utilizando una dirección de una celda absoluta. Primer ejemplo, veamos qué resultado nos da. Voy a copiar este valor. Lo voy a pegar hacia abajo. Como resultado, ¿qué tendría que dar? Que a todos estos que lo, si esto lo copio en todo este rango que lo estoy pintando, todos estos valores les tiene que sumar el número 5. Veamos, botón derecho, pegar. Efectivamente, veamos para este caso, 735.000 más 5, 735.005. Voy a editar la fórmula para ver qué valores se está tomando en cuenta para poder realizar esta operación. Y efectivamente, la celda D6, la que está pintada de color azul, con la celda H2. Y vean cómo la celda H2 no se ha movido. Pero la celda D6 sí. Al principio estaba sumando el valor de la celda D3. Veamos un poco más abajo. Veamos para este caso. Editamos la fórmula. Efectivamente, la celda D17, que era relativa, ha bajado el número de la fila. Pero la celda H2, que era absoluta, se ha mantenido. Por tanto, estoy combinando acá una celda absoluta, perdón, una celda relativa con una celda absoluta. Y estoy seguro que también les va a surgir aquí un interrogante. ¿Qué pasaría si yo hago, por ejemplo, el valor, este valor? Siempre este valor más, por ejemplo, este valor. Pero yo le voy a decir que siempre sea en la fila 3. La columna puede cambiar. Como verán, antes de G no estoy colocando el signo de peso. Solamente estoy colocando el signo de peso antes del número de la fila. ¿Eso qué quiere decir? Que la columna puede variar cuando yo realice la copia en un formato horizontal. Pero la fila siempre va a ser la 3. Si yo lo copio en un formato vertical, siempre va a ser la fila 3. Solamente la columna G puede cambiar. De esa forma, entonces, nosotros podemos mezclar haciendo uso de este signo de peso, colocando de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a los resultados que nosotros queramos obtener. Para ver si queremos que sea siempre la misma fila, queremos que sea siempre la misma columna y la fila puede cambiar. O como hemos hecho en algún caso, queremos que siempre se sumen esos valores. En cualquier lugar de toda la hoja electrónica. Entonces, esto no está cesado. Pueden escribir sus fórmulas, por ejemplo, así. Y en este caso, siempre va a ser la columna H del primer valor. La fila puede cambiar. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6. No hay problema. Y en esta otra celda, la columna G puede variar. Puede ser H, I, J, ABCD, dependiendo de dónde lo vayan a copiar. Pero la fila 3 nunca va a cambiar. Eso me indica este signo del peso. Entonces, de esta forma nosotros podemos escribir las fórmulas haciendo uso de direcciones absolutas y direcciones relativas. Y por supuesto, cada una de las direcciones vamos a nosotros a querer personalizarlas. También si nosotros lo deseamos así, para que solamente la columna se mantenga o solamente la fila se vaya a mantener. Esto se puede hacer. Es totalmente válido al momento de manejar este signo de peso para poder decir que algún valor va a ser siempre el mismo. Que la fila no va a cambiar o la columna no va a cambiar o finalmente esa celda nunca va a cambiar. De esa forma nosotros entonces trabajamos con las direcciones absolutas y las direcciones relativas. Espero haber respondido a la persona que nos preguntó esto. Bueno, si hay otra consulta, la mandan nomás por el chat ya, por favor. Yo inmediatamente les voy a dar la respuesta haciendo una pausa en el ejemplo que estamos viendo. Bueno, esto lo voy a dejar de lado por un momento. Lo voy a gozar para que no vayamos a confundirnos. Decapitulando un poco, ¿qué es lo que hemos dicho? Primeramente a nosotros nos han dado estos valores. Tenemos la distribución de la población en Bolivia, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística para el Censo del 2012. Los grupos etarios tenemos la edad definida, distribuida en diferentes intervalos. Lo más recomendable, intervalos de cinco años. Tenemos los datos de los varones y de las mujeres. Para que la pirámide pueda ser graficada, para que pueda ser representativa, hemos dicho que los datos de los varones tienen que estar en un valor negativo. De otra forma, la pirámide poblacional no va a surgir. Para esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Para empezar, los totales no se requieren. Solamente los totales lo hemos calculado, ¿para qué? Para poder realizar una suma. Acá también para poder manejar una función. Para la pirámide poblacional, los totales no son requeridos. Esto y esto que está manchado, no se requiere para la pirámide poblacional. Se requieren los intervalos de edad, los valores de las mujeres en números positivos y los valores de los hombres en números negativos. Eso es lo primordial que necesitamos para poder elaborar nuestra pirámide poblacional. Bueno, en este caso hagamos eso. Ya tenemos los datos. Intervalos de edades. Valores de las mujeres en positivo. Y valores de los varones en negativo. Bueno, pues ahora nosotros tenemos que seleccionar los datos para que nosotros podamos tener la población. Pero fíjense, estoy seleccionando edad. Selecciono mujeres y, qué macana, se ha deseleccionado edad. Y peor todavía, si selecciono los varones en negativo, se despinta. Ya no está seleccionado. Si lo selecciono todo, y veamos si nosotros queremos insertar un gráfico así. Por supuesto que nos va a dar cualquier cosa menos lo que nosotros estuvimos esperando. En este caso, a ver, una base. Y miren, un gráfico que tiene diferentes cosas. Se aproxima a una pirámide, pero tiene muchas variables que están siendo graficadas acá. En este caso solamente necesitamos intervalos de edad, valores de varones y valores de mujeres. Pero acá tenemos muchas bases más. Por tanto, este gráfico no nos sirve. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a realizar esta selección que es personalizada? Vamos a nosotros aplicar. Vamos a hacer uso de la tecla. Mira, acá se los colocaré. De la tecla control. En su teclado la van a encontrar con este nombre control. O tal vez en algunos teclados solamente con este nombre CTRL. Está en la parte inferior, al lado de la base espaciadora. Está justamente la tecla Alt y al lado aparece. Ya sea con este nombre de CTRL o con el nombre de control. Vamos a utilizar la tecla control para poder realizar selecciones personalizadas. Pintar en la hoja, si lo quieren ver así, de forma personalizada. Primeramente, ¿qué vamos a pintar? Vamos a pintar desde el título de edad hasta el último intervalo. Fíjense, total no estoy pintando. Ya hemos seleccionado la primera columna. Siguiente paso, tenemos que seleccionar la columna de mujeres y posteriormente la columna de hombres con números negativos. ¿Qué hacemos ahora en este caso? Vamos a presionar la tecla control y no la voy a soltar, la voy a mantener presionada. Ahora, estoy presionando control en mi teclado, no estoy soltando y fíjense qué ocurre. Ahora estoy pintando con el mouse la columna de mujeres. Aún estoy manteniendo presionado control y ahora voy a seguir pintando la columna de hombres de varones. En este caso, vean, he seleccionado la columna A, la columna C y la columna E. Una parte de cada una de esas columnas. Una selección personalizada haciendo uso de la tecla control. Como ya no tengo que seleccionar nada más, he soltado la tecla control. Ya no estoy presionando la tecla control. Entonces, la tecla control, miren, a mí me permite seleccionar diferentes partes de la hoja, manchar diferentes sectores, si lo quieren ver así, haciendo uso de la tecla control. Si no hacemos eso, ¿qué ocurriría? Selecciono una parte, selecciono otra parte, pero ¿qué ha ocurrido? La primera parte se ha deseleccionado. No puedo realizar selecciones personalizadas. Para eso yo utilizo la tecla control. Nuevamente, primeramente pinto la primera columna sin presionar control. He pintado la primera columna, presiono la tecla control, pintado mujeres, ahora pinto varones con números negativos y ya. Ya he seleccionado las tres columnas que me van a permitir a mí elaborar una pirámide poblacional. Perfecto. Ahora vayamos a insertar, justamente que vamos a insertar un gráfico. ¿Qué gráfico? El gráfico que nos va a permitir a nosotros elaborar una pirámide poblacional. Vean, por defecto a mí, ¿qué me está presentando acá? Una sugerencia. Un gráfico por columnas. Pero en este caso no es una pirámide, más parece unas montañitas acá. La pirámide tendría que estar al revés prácticamente. Entonces, yo no necesito un gráfico de columnas. ¿Qué tipo de gráfico vamos a utilizar? Vamos a utilizar el gráfico de bases. Voy a hacer clic en bases. Y vean, básicamente ya me está mostrando cómo va a quedar mi pirámide. Esto tiene forma de una pirámide, por supuesto. Miren, está su base y la cúspide está un poco más pequeña. Este gráfico entonces vamos a utilizar. Aceptar. Y ya tenemos acá nuestro gráfico totalmente básico. Por supuesto que acá ahora pues tenemos que dar adornos, ¿no? Si queremos, podemos cambiar el color a cada una de estas bases. Que estos valores no estén acá al medio. Los valores de los intervalos de las edades. Fíjense, los valores en la parte inferior para los varones, que es de color naranja. Está en número negativo. ¿Qué podría decir? Que hay menos 200 mil varones, menos 400 mil varones. Imposible, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de personas, siempre tenemos que manejar números positivos. No podemos decir que en Bolivia existen menos 200 mil varones. Eso no sería coherente. Entonces hay que cambiar este modo de vista. Que no aparezcan los números en número negativo, sino que aparezcan en número positivo. Que estas bases que ven acá estén mucho más pegadas. Que cada una de las bases tenga su separación para poder distinguirse de la frontera con la otra base. Entonces ahora nos toca a nosotros adornar nuestro gráfico. Personalizar, darle algún formato especial que nos permita a nosotros presentar una pirámide poblacional totalmente profesional. La cual ustedes la van a poder utilizar cuando estén realizando alguna presentación de resultados. Ya sea ante un grupo de médicos, ya sea ante un grupo de médicos, en alguna exposición que vayan a realizar o en su trabajo. Tal vez en algún caso, ¿no? Sean los ministros de salud de su país o solamente de su departamento. Bueno, acá en Bolivia manejamos nosotros los departamentos, ¿no? Y puedan realizarnos ustedes una presentación profesional. Ahora, comencemos. Lo primero que vamos a realizar, vamos a hacer que todas estas vasitas que están bien separadas, las azules y las naranjas, aparezcan totalmente pegadas. Para eso, voy a seleccionar ya sea las vasas azules o las vasas naranjas, no importa. Y en el lado derecho, si no les aparece este formato de serie, ese menú, cuando hagan doble clic en cualquiera de las vasas, que estén pero todas seleccionadas, ¿sí? Bueno, acá a ver nuevamente. Estoy fuera del gráfico. Voy a hacer doble clic en cualquiera de las bases. Y fíjense cómo todas las vasitas se han seleccionado. Y ahora yo tengo acá un espacio para poder aplicar algún formato especial. Primeramente, vamos a trabajar en las opciones de serie. Vamos a trabajar en este icono que ven ustedes acá, que parecen tres vasitas. Una grande, aquí está al medio, ¿no? Lo único que vamos a cambiar. Superposición de series, le vamos a colocar el valor de 100. Ancho del intervalo, le vamos a colocar el valor de 0. Hacemos un clic fuera y vean qué ha ocurrido. Ahora está un poco más presentable. Por lo menos las vasas ya están todas pegadas. Ya no tienen la separación que se tenía hace un momento. Ahora ya están totalmente pegadas. Ya estamos comenzando a darle la presentación final a nuestro gráfico. En este caso, a nuestra pirámide poblacional. Pero vean qué ocurre en la parte naranja. Están unidas las vasas, pero no tienen una separación. Por ejemplo, de 0 a 4, yo no sé hasta dónde será. De 10 a 14. Debería tener, como en este caso, una línea divisoria entre vasas y vasas. Si yo me voy acá, bueno, acá también se pierde la línea, ¿no? Entonces, vamos a colocar una línea de color negro que sea divisoria entre vasas y vasas. ¿Dónde lo hacemos eso? Seguimos acá nosotros en las opciones de serie. Nos vamos, en este caso, al bote de pintura que aparece al principio. Nada es raro que a ustedes les aparezca así. El es de lleno y el borde totalmente cesado. Hacemos clic en borde. Vamos a decir que el borde sea, de cada una de las bases, una línea sólida. Y justamente, bueno, acá por defecto ya me ha aparecido el color negro. Color negro. Y veamos qué ha ocurrido. Ahora ya tiene un borde negro cada una de las bases. Lo mismo a este otro lado. He hecho clic acá y todas las bases se han colocado con estos puntos que me está indicando que están seleccionadas. Línea sólida. Y, bueno, por defecto ya me ha aparecido el color negro, el cual, vean cómo ya ha cambiado la presentación. Ya tenemos nosotros un borde negro para cada una de las bases. Siguiente paso. Estos valores que aparecen acá al medio. Los valores de la edad, los grupos etarios. Miren, dice 90 o más, 80 guión 84. Pero, ¿cómo que se pierde? Con el color de fondo de la base naranja se pierde. Para que sea mucho más visible, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a llevar estos valores al lado izquierdo. De modo que de esa forma va a estar mucho más visible los intervalos de las edades. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos clic en cualquiera de los intervalos. Por ejemplo, acá en el 90. Y vean, no sé si notan, acá hay 11 cuadros. Que está englobando a todos los rangos de las edades. Entonces, nosotros acá vamos a aplicar otro formato. Vamos a llevar todo este cuadro al lado izquierdo del gráfico. Para esto, ¿dónde nos vamos a ir nosotros? Nos vamos justamente acá dentro de las opciones, igual a las tres vallas, a las opciones de ley en las tres vallas. Y nosotros vamos a escoger la opción justamente de etiquetas. Y dentro de etiquetas, la posición de la etiqueta. Le vamos a decir que sea una posición baja. Y automáticamente todos los valores me lo ha llevado al lado izquierdo de mi gráfico. Listo. Ya, ya está un poco, mucho más presentable. Todavía falta, pero ya cada vez estamos más cerca de lo que nosotros estamos buscando, más cerca de lo óptimo. Siguiente paso. Le colocaremos un valor a cada una de las bases. Por ejemplo, yo no sé cuántas personas habrá de 60 a 64. No sé cuántas de 70 a 74. ¿Cuántas mujeres? Acá con este estimado no puedo saber. Le colocaremos el valor a cada una de estas bases. ¿Qué vamos a hacer? Si en este momento acá lo aplico, solamente se va a aplicar esta basita. Porque solamente esta está seleccionada. No sé si notan acá los puntos que están alrededor de esta base. Vamos a empezar con el lado naranja. Hago un clic acá. Botón derecho. Y vean cómo todas se han seleccionado. Y le decimos agregar etiquetas de datos. A todas al mismo tiempo. Ya lo tenemos para el lado naranja, para los varones. Lo mismo para el lado azul. Botón derecho en el lado azul, en cualquiera de las vallas. Agregar etiquetas de datos. Y ya están los valores. Si alguien me dirá, pero están totalmente sobrepuestos, que no se entienden. Bueno, está bien. Todavía no estamos llegando al punto final de nuestra pirámide poblacional terminada. Pero ya tenemos los valores. Por lo menos ya sé, por ejemplo, en este primer intervalo. De 0 a 4 años de edad, de acuerdo a este gráfico, hay 290,700 mujeres. Entonces, ya me va a permitir cada uno de estos valores interpretar lo que está ocurriendo con cada una de estas bases. Ya sean para las mujeres o para los varones. Continuemos. Siguiente paso. No podemos hablar de valores negativos cuando estamos hablando de personas. Es incoherente decir que de 90 o más años en Bolivia existen menos 50,100 varones. No, eso no existe. Deben existir 50,100 varones de 90 o más años. Entonces, ¿cómo nosotros le quitamos este número negativo? Tanto a los valores de cada una de las bases como a los valores de la parte inferior, de la base de las X. Recordando un poco de matemáticas. Primeramente, vamos a trabajar con estos valores. Hago un clic acá en cualquiera de estos números. Y vean cómo todo se ha marcado. Está bien. A todos le queremos aplicar el mismo formato. A todos al mismo tiempo le queremos quitar ese número negativo. Siguiente paso. ¿Dónde nos vamos? Acá en el lado derecho, en nuestro menú contextual que tenemos en el lado derecho, en formato de etiquetas. Entonces, nuevamente nos vamos a las opciones de etiqueta donde están las tres columnas. En este caso, ¿con qué vamos a trabajar? Ahora vamos a trabajar con número. Ingresamos a número. La categoría me dice general. No, no vamos a trabajar con una categoría general. Vamos a personalizar nuestra propia categoría acá. Y escogemos personalizado. Y lo que vamos a hacer acá, vamos a trabajar aquí. Fíjense, lo he pintado en esta casilla. Está un poco pequeñita, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá justamente al medio está un signo menos. No sé si lo pueden apreciar. Está un poco bastante pequeño. No sé, mi pantalla está un poco pequeño, ¿no? Si lo pueden apreciar, acá al medio hay un signo menos. Ese menos lo vamos a quitar. Primeramente, ¿qué está apareciendo? Un signo numeral, coma, numeral, numeral, cero, punto y coma, signo menos, numeral, coma, numeral, numeral, cero. De esa forma está apareciendo todos los símbolos en esta casilla. ¿Qué símbolo vamos a manejar nosotros? Este símbolo que está en medio, después del punto y coma. Ahí está un signo menos. Le vamos a quitar ese menos. Lo bozamos ese menos. Bozamos ese menos. Le decimos agregar. Y vean qué ha ocurrido. Los números están con valores positivos. Ya no están con números negativos, como estaba al principio. Lo mismo hagamos acá en la parte inferior. En este eje nos vamos también a número. La categoría le decimos personalizado. Bueno, quitamos ese menos en la última casilla. Agregamos ese valor. Y efectivamente, ya no tenemos valores negativos en la base inferior, en la parte inferior del gráfico. El título del gráfico, bueno, le colocaremos el mismo título. Vamos a colocar este mismo título como título del gráfico. Bueno, en sí tiene que ser siempre este título, ¿no? Tampoco nosotros podemos cambiar otro título acá. Entonces, bozamos lo que estaba más antes. Pegamos estos valores y ya tenemos nuestro título del gráfico. Y finalmente, para concluir con nuestro gráfico, vean cómo estos valores están totalmente sobrepuestos. Inclusive, se han sobrepuesto con los valores de los intérvalos. Entonces, de esta forma no la puedo presentar, ¿no? ¿Verdad? Nadie lo va a entender así. Aquí hay números sobrepuestos y demás. Para hacer esto, lo único que tenemos que hacer es, en la misma pantalla, agrandar el gráfico a todo lo que puedan. Para que el gráfico se pueda distribuir de mejor manera y pueda aprovechar el máximo espacio de la pantalla que ustedes tienen. Miren, como verán acá, ya están todos los datos. Todos, totalmente, todos los valores de cada una de las vallas no se están sobreponiendo, por ejemplo, con los datos de los intérvalos de edad. Y es más, ahora sí ya me han aparecido todos los intérvalos de edad. En la parte inferior tenemos nuestras vallas y los estimados, de 0 a 200.000, 400.000, 600.000 y todo lo demás. Los valores, lo descriptivo acá, las leyendas, las mujeres están representadas por el color celeste y los varones por el color naranja. De esta forma, entonces, señores, jóvenes, señoritas, todos los presentes de esta charla, así se elabora una pirámide poblacional haciendo uso del Excel. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces nosotros? Como al principio, ¿no? Hemos hablado de datos, información y poder tener un resultado. Aquí estaban los datos. Así nos han dado estos datos. Estos datos nosotros los hemos procesado de acuerdo a nuestra conveniencia. Hemos formado información con estos datos. ¿Por qué? Porque los hemos agrupado de acuerdo al interés que nosotros teníamos. En este caso, elaborar una pirámide poblacional. Hemos formado información haciendo uso, agrupando estos datos, intérvalo, valores de mujeres y valores de hombre en negativo. ¿Y nuestro resultado qué ha sido? Pues, ese resultado ha sido una pirámide poblacional. La cual les va a permitir a cada uno de ustedes realizar una presentación, una interpretación de acuerdo a los fines que estén buscando para los cuales han elaborado su pirámide poblacional. Acá, por supuesto, pues, juega la experiencia de cada uno de ustedes en el campo que se estén desenvolviendo. La computadora, como verán, en una serie de pasos, inmediatamente todo bonito con los colores que nosotros queramos, nos lo va a ir sacando los resultados. No es complicado, no es difícil. Con un poco de práctica, estoy seguro que todos ustedes van a poder elaborar su pirámide poblacional en el momento que lo necesiten. Pero, ¿qué es lo importante de este gráfico? Lo importante va a ser que ustedes sepan interpretar este gráfico, que sepan exponerlo a las autoridades con las cuales ustedes estén trabajando. Lo importante no es que el gráfico esté así desasoyado. Cualquier persona se los puede hacer esto. Pero si ustedes no saben interpretar este gráfico, pues, van a estar totalmente perdidos. Hasta acá, haciendo una pequeña pausa, no sé si tienen alguna consulta antes de pasar al siguiente ejemplo de los canales endémicos. A ver, nos tomaremos un par de minutos para poder ver si tienen alguna consulta. Bueno, revisando el grupo de chat, bueno, no hay ninguna consulta sobre esto, ¿no? Entonces, continuemos a ver con otro ejemplo que también es bastante, que tiene un uso que se aplica mucho en el área de la epidemiología, sobre todo la elaboración de los canales endémicos. Y para esto, ¿con qué vamos a trabajar? Acá tenemos otro ejemplo que ya está elaborado previamente. En este caso, vamos a aplicar el método de los cuartiles para poder elaborar un canal endémico. Es un método válido. Hay muchos otros métodos también. Pero en este caso, en una publicación de la OPS, un método que aplican y que es bastante sencillo es justamente el método de los cuartiles. ¿Qué es lo que me dice este método? Primeramente, me dice que usted puede dividir el... Todo el tiempo que usted está queriendo interpretar, realizar la valoración de los datos de una determinada enfermedad, puede dividirlo ya sea en meses o en semanas epidemiológicas. En este caso, ¿por qué no estamos tomando en cuenta las semanas epidemiológicas? Porque como ustedes saben, esos valores son más, no son solamente como en este caso 12, ¿no? Vamos a tener aquí muchas más semanas y los valores van a ser mucho más pequeños. ¿Para qué? Para poder mostrarlos en pantalla. Pero los pasos que vamos a seguir son los mismos. En este caso, nosotros vamos a aplicar el método de los cuartiles haciendo uso de los meses del año. ¿Qué más me dice? Nosotros tenemos una determinada enfermedad. Necesitamos los datos de esa enfermedad de la última gestión, los datos que han sido deportados. En este caso, me indica que en el año 2020, en el mes de enero, se han deportado 14 casos. En el mes de febrero, 11. En el mes de marzo, 8. En el mes, por ejemplo, de agosto, se han deportado 45 casos y demás. Son los datos deportados en la última gestión sobre la enfermedad que ustedes están queriendo realizar el análisis. Otros requisitos. ¿Qué más necesitan? Aparte de los datos de la última gestión, necesitan los datos de las siete anteriores gestiones, por lo menos siete gestiones anteriores. La teoría también funciona. Los datos van a ser bastantes representativos si ustedes toman en cuenta, inclusive, hasta cinco años atrás. Pero dicen, no menos. Si tienen cuatro, tres o dos o un año nada más, los resultados con este método no van a ser óptimos. Es por eso que lo más recomendable es tener por lo menos cinco años atrás, seis, o lo mejor, siete. Tampoco no les recomiendan tener más, ocho, nueve, diez, once, doce. No. Siete como máximo, cinco como mínimo de gestiones pasadas. Pasadas a la gestión en la cual ustedes están queriendo realizar la valoración, el gráfico, el canal endémico de esos valores de la determinada enfermedad que ustedes están queriendo realizar su análisis. De esa forma, entonces, trabaja el método de los cuartiles. Comencemos, entonces. ¿Qué me dice la teoría? ¿Qué me dice? ¿Cuáles son los pasos para poder realizar un canal endémico? ¿En qué? En la hoja electrónica de Excel. Primeramente me dice, una vez que usted tenga estos datos, toda esta tabla que tenemos acá seleccionada, primeramente copia, me dice así, los meses, solamente la columna de los meses. Botón derecho, copiar. Lo vamos a pegar acá, dejando esta columna en blanco para que vean que hay una separación. Botón derecho, pegar. Listo. Y me dice así, mejor si lo copia a la misma altura. ¿Para qué? Para que más adelante no se confunda si está con abril, para que vea que está trabajando en la misma fila de abril. Lo más recomendable, copiarlo a la misma altura. A continuación, vamos a colocar acá los títulos de los cuartiles que vamos a calcular. El cuartil 1. El cuartil 2. Y el cuartil 3. Esos tres cuartiles tenemos que calcular. Y estoy seguro que muchos de ustedes ya deben estar acá revisando sus apuntes, ¿no? De estadística y estadística para poder saber qué es un cuartil, cómo se calcula un cuartil y todo lo demás. No se preocupen, afortunadamente la computadora esto lo va a hacer simplemente escribiendo una función. No tenemos que hacer todo ese proceso matemático que nos han enseñado en nuestra vida universitaria para poder calcular un cuartil, interpretarlo y todo lo demás. En este caso, lo que nos dice este método, usted calcule el cuartil. No siempre tiene que interpretarlo. Lo dejamos en blanco. Y la última columna, ¿qué va a hacer? Me dice la teoría que tengo que copiar los datos de la última gestión, en este caso, del 2020. Lo pinto. Botón derecho, copiar. Botón derecho, pegar. y a esta. Ya tenemos básicamente preparada nuestra tabla. ¿Para qué? Para que nosotros podamos elaborar nuestro canal endémico. ¿Qué nos falta? Pues, por supuesto, calcular el cuartil para cada uno de los meses. Enero, febrero, marzo, abril, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a escribir una función u otra función ahora, en este caso. Si se acuerdan, hemos dicho que podemos utilizar el signo más o el signo igual. Voy a utilizar el signo más. Y la función precisamente se llama cuartil. Y vamos a utilizar esta que está acá al final. Cuartil. Solamente cuartil. Abrimos paréntesis. ¿Qué me pide cuartil? Me pide una matriz de datos de qué datos voy a calcular y qué número de cuartil quiero calcular. ¿Cuál es la matriz de datos para el primer cuartil para el mes de enero? Justamente los valores anteriores a la gestión con la cual nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando con el 2020. Entonces, ¿cuál va a ser su matriz de datos? Estos valores. Desde la gestión 2013 a la gestión 2019. No la gestión 2020. Porque la gestión 2020 es justamente la que nosotros estamos viendo para poder ver qué ocupe en esta gestión. Entonces, la matriz de datos va a ser del 2013 al 2019. Simplemente lo pintamos y Excel ya se ocupa de colocar las direcciones de las celdas. Fíjense acá. Celdas relativas. Vamos a trabajar con celdas relativas. para poder colocar el otro valor colocamos punto y coma. Ahora me dice ¿qué cuartil quiere calcular facilito? El cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro. ¿Cuál de los cuatro cuartiles? En este caso, el cuartil uno. Y entonces, solamente debemos colocar el número uno, nada más. Cerramos paréntesis y ya está. Ya tenemos calculado el primer cuartil. El segundo cuartil para ese mismo mes. Nuevamente colocamos cuartil, abrimos paréntesis, así es la función. la matriz de datos para el mes de enero seleccionamos este conjunto de datos, el mismo conjunto de datos y en este caso queremos calcular el cuartil número dos. Cerramos paréntesis y ya está la función. Vean qué tan sencillo había sido calcular cuartiles haciendo uso de Excel, haciendo uso de un programa que maneja justamente funciones estadísticas. Y finalmente el cuartil tres. Iniciamos la función con el símbolo más cuartil, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, punto y coma y en este caso queremos el cuartil número tres. Cerramos paréntesis y ya tenemos calculados el cuartil uno, el cuartil dos y el cuartil tres para el mes de enero. Lo mismo tenemos que hacer para febrero, lo mismo para marzo, lo mismo para abril y así sucesivamente hasta diciembre. A ver, trabajemos en este ejemplo más, más el cuartil. en este caso para el mes de febrero, por supuesto que van a ser los valores para el mes de febrero. Vean cuán importante es tener los meses en la misma fila para que no puedan, no cometamos ningún error. Punto y coma, el cuartil número uno. Pero estoy seguro que debido ya, ya deben estar pensando ustedes, pero ¿por qué no copiamos si estamos manejando direcciones absolutas, perdón, relativas? ¿Qué hemos dicho? Cuando son direcciones relativas, la fila automáticamente va a cambiar al momento de pegar la fórmula. Automáticamente la fila se va a ir repitiendo hacia abajo, la función va a ser la misma. Entonces, hagamos eso, botón derecho, copiar, que se pegue en todo este sector. Veamos cómo está la función. Y efectivamente, está tomando en cuenta para el mes de julio el cuartil número uno con el rango de datos desde B10 hasta H10 y sí, desde este valor 17 hasta este valor 21. Entonces, el copiar y pegar funciona, es bastante útil cuando nosotros utilizamos para este ejemplo direcciones relativas. Ya no vamos a utilizar nosotros direcciones absolutas. Para este ejemplo no nos sirve manejar direcciones absolutas, solamente con direcciones relativas. Veamos este último. Y efectivamente, está tomando en este caso los datos de diciembre. El cuartil uno para los datos de diciembre. Veamos entonces, podemos copiar al mismo tiempo, por supuesto que sí, botón derecho, copiar, y queremos que en todo esto se peguen esos valores. Pegar. Veamos. A ver, veamos algunos ejemplos para ver si es que se ha creado el cuartil dos. Para esta columna hemos dicho que tiene que ser el cuartil dos. A ver, veamos este ocho. Dice, el cuartil número dos, sí. ¿De qué rango de datos? Para el mes de abril, justamente, los valores del mes de abril. Y está efectivamente seleccionado esos valores. Está bien. Veamos para este número 10 si se ha utilizado los datos adecuados. Estamos en el cuartil dos y efectivamente el cuartil dos, los valores desde B13 hasta H13. Y efectivamente, para octubre, los valores del mes de octubre. Veamos, en el cuartil tres se ha ocurrido lo mismo. A ver, es de 12.5. Estamos calculando columna N que es el cuartil número 3. Efectivamente, cuartil tres. Los valores desde B7 hasta H7, mes de abril. Efectivamente, los valores del mes de abril. Entonces, de esta forma, vean, sin tener que aplicar mucha matemática avanzada, sin tener que hacer mucho cálculo, hemos calculado los primeros tres cuartiles para todo este conjunto de datos. ¿Haciendo uso de qué? De la función cuartil. Una función que les va a servir de mucho dentro del análisis de datos estadísticos que vayan a realizar ustedes haciendo uso del Excel. Muy bien, ya tenemos los cuartiles calculados. Ahora, ¿qué me dice? Pues lo último, crear el gráfico. Para este caso, la teoría no me dice que yo pinte los títulos. Si yo realizo un pintado de esta forma, está mal. El gráfico resultante no les va a dar el adecuado. ¿Qué tienen que pintar? Desde el primer mes, sí, hasta el último valor del mes de diciembre. Pero no estamos pintando, nuevamente, repito, no estamos pintando los títulos. Los nombres de los meses, sí. Los valores para cada uno de los meses, sí. Pero los títulos no se deben seleccionar. En este caso, no necesitamos hacer uso de la tecla control. ¿Por qué? Porque todos los datos están uno a continuación de otro. Por tanto, nos requerimos hacer una selección personalizada. Muy bien. Pintamos todos los valores y ahora insertamos nuestro gráfico. El gráfico que nos va a permitir a nosotros elaborar un canal endémico. en este caso vamos a ir a todos los gráficos. ¿Qué tipo de gráfico vamos a utilizar? Vamos a utilizar el gráfico de tipo área. Seleccionamos área y vamos a utilizar el segundo área apilada. Área apilada, exactamente este. Aceptamos y ya tenemos acá. Bueno, a ver el título aprovecharemos que estamos acá para poder cambiarle el título. Colocamos el mismo título que me han dado a mí en los datos. Muy bien. No necesitamos estos valores de series, lo voy a abusar nomás, suprimir. Está mucho mejor. ¿Qué necesita ahora para que se asemeje esto a un canal endémico? Lo que está con color amarillo son justamente los datos que están representando al último mes, perdón. acá está, fíjense, el color amarillo está seleccionado, está representando a los valores del último año. Aquí está el cuartil número 3, el valor que está en la parte casi central, acá el color naranja es el cuartil 2 y el color azul que está en la parte inferior es el cuartil número 1. ¿Qué necesitamos? Que este color amarillo no se grafique como un área más, sino este color amarillo debe estar graficado como una línea para que me permita a mí saber si esta enfermedad se está comportando tal cual se ha ido comportando los últimos años. ¿Cómo cambiamos eso? Entonces nosotros ¿qué le vamos a decir en este gráfico? Botón derecho y en este caso vamos a cambiar el tipo de gráfico de series. miren tenemos cuatro series color amarillo color plomo color naranja color celeste de estas cuatro series nosotros tenemos que cambiar la serie que está con el color amarillo justamente acá nosotros buscaremos la primera serie no la 2 la 3 no poco más bajamos acá está la serie 4 es la serie del color amarillo ¿qué tipo de gráfico va a ser? solamente esta serie de tipo línea y vean como yo tengo acá la vista previa y efectivamente aceptar de esta forma nosotros requerimos que aparezca los datos de la última gestión en este caso los datos de la gestión 2020 respecto a los casos reportados de dengue en el municipio de Santa Cruz para cada uno de los meses si quieren le podemos colocar también aquí los valores agregamos etiquetas de datos y bueno ahí tenemos los números de casos deportados y acá no sé si todos ya han pasado la parte de epidemiología donde se interpretan los canales endémicos pero ¿qué es lo óptimo? básicamente interpretando este gráfico siempre se debe procurar que los casos deportados estén aquí en la parte baja ¿por qué? ¿qué quiere decir si están en la parte baja? es en la zona de éxito que son pocos casos deportados en cada uno de los meses si los casos se van desbordando miren como en este caso 48 casos para el mes de julio aunque el comportamiento de acuerdo a los últimos siete años es un comportamiento siempre normal fíjense para este mes de julio los casos siempre se han ido elevando tanto en la zona de éxito en la zona de epidemia y demás pero hay que procurar realizar algo para que estos casos no lleguen acá puede ser alguna campaña donde ustedes socialicen con la gente para que puedan realizar por ejemplo que no tengan aguas en en las ruedas que siempre las dejan mucho tiempo para que este mosquito que permite que se contagien los casos de dengue no se pueda se producir tan fácilmente entonces aplicar alguna campaña alguna vacunación dar algún medicamento dependiendo de la enfermedad con la cual ustedes están trabajando para que para que este su canal endémico en este caso esta enfermedad se mantenga en los canales más bajos en la zona de éxito tal vez salgo mucho llegar a la zona del medio pero tratar de que no llegue a este color plomo y peor todavía que se pase porque ya estaríamos en una zona de epidemia justamente para esto me sirve el canal endémico entonces vean también estamos utilizando excel nuevamente para que para utilizarlo para aplicarlo en otra de las asignaturas que es bastante utilizada dentro del área de la salud dentro del área de la medicina cualquier persona que sea del área de salud pública necesita esto para qué para poder reportar qué es lo que está ocurriendo con determinada enfermedad o cómo se ha comportado la misma en las gestiones pasadas perdón en la gestión pasada tomando datos de gestiones pasadas nuevamente a ver acá jóvenes hasta que me tome un vasito de agua tuvieran alguna consulta a ver les dejo también otros minutitos más a ver acá creo que tenemos una consulta en el chat me está apareciendo algo a ver por el momento si todavía no hay consulta me dicen no y a ver nuevamente a ver respecto perdón respecto a los canales endémicos tuvieran alguna consulta jóvenes está todo claro o es que estamos siendo muy rápido no sé de todos modos me parece que esto se está transmitiendo por youtube como es un video que va a estar grabado todo el tiempo ahí por supuesto van a poder realizar la consulta pausar el video ver retroceder un poco más atrás y todo lo demás pero me gustaría saber cómo está el nivel de asimilación de ustedes en base a estos dos ejemplos que se les ha dado hasta este momento a ver escucho sus opiniones gracias Ya, perfecto. Bueno, como indican, que está todo bien, muy bien. Entonces, solamente vamos a ver eso del Excel por esta sesión, ya. Porque, bueno, con Excel se puede hacer mucho. Es más, se puede hacer todo. Excel es una herramienta completa que también dispone de programación, de la creación de macros, por ejemplo. Pero para eso se requiere conocimientos de programación, conocimientos informáticos para poder elaborar un programa, conocer el lenguaje, se maneja el Visual Basic acá para poder realizar programas y poder hacer aplicaciones mucho más avanzadas. Hasta este momento, pero por lo menos haciendo uso de los gráficos, estamos viendo cómo realizar un canal endémico y cómo elaborar una pirámide poblacional que lo hemos hecho en el primer ejemplo. Y una recomendación, ¿no? No se olviden siempre de grabar su trabajo y realízanlo cada cinco, cada cinco minutos, cada diez minutos, si quieren verlo ustedes. Cuidado que estén haciendo algo. Se corta la luz, pierden todos los datos con los cuales están trabajando. Entonces, cada cuatro, cada cinco minutos o cada que tengan un avance considerable con su trabajo, siempre grábenlo. No es difícil, acá arriba está el icono para poder grabar un pequeño disquete. O pueden presionar la combinación de teclas Control-G. Y en ese momento su trabajo va a ser grabado. Pasemos entonces a ver ahora. A ver, volvamos a la presentación. Vamos a compartir otra vez la presentación. Entonces, de acuerdo a los objetivos planteados para poder tocar el Excel, hemos visto cómo elaborar una pirámide poblacional, cuáles son los requisitos que se requieren para poder elaborar la misma y lo mismo con los canales endémicos. Dos aplicaciones bastante utilizadas en el área de la salud, haciendo uso del programa de Excel. Ahora, ¿qué vamos a ver? Ya la segunda parte y la última. Vamos a ver nosotros cómo podemos elaborar o cómo podemos hacer uso de esta herramienta que también es bastante importante, bastante utilizada para el análisis de datos en las áreas sociales. En este caso, en el área de la salud. Vamos a ver el SPSS. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver cómo nosotros podemos crear una variable, cómo podemos introducir datos, cómo podemos realizar un análisis de frecuencias, cómo podemos usar algunas fórmulas, cómo podemos cruzar variables y cómo podemos agrupar datos. Son varias cosas, ¿no? Pero van a ver que es bastante sencillo y posiblemente nos tome menos tiempo de lo que hemos, de lo que nos hemos tomado en el Excel. Para esto entonces, vamos a ver, a ver, a ver, a ver dónde estamos. Vamos a trabajar entonces con una hoja, con una hoja del SPSS en blanco. Si logran ver en pantalla, bueno, si se fijan es una vista similar, similar a lo que es el Excel, porque también tenemos nosotros columnas, diferentes columnas y tenemos filas, diferentes filas, diferente cantidad de filas. En este caso, vamos a ya comenzar a manejar la terminología que se maneja acá en el SPSS. Las columnas para nosotros no van a ser simples columnas y es más, el nombre de una columna no es A, B, C, D, como era en el Excel. En este caso es bar, bar, bar. Cada una de las columnas representa para nosotros una variable. Entonces, cuando hablemos de una columna en específica, nosotros estamos hablando de una variable que estamos manejando dentro de nuestra investigación. Y cada una de las filas que vas a presentar, vas a presentar los datos de un caso de estudio en particular. Normalmente, ¿con qué se asemeja esto? En la mayoría de los ejemplos siempre se suele utilizar, por ejemplo, las encuestas. Una encuesta tiene preguntas. Cada una de las columnas es una pregunta. Hagamos esa relación para poder comprender mejor este concepto de las variables. Entonces, cada una de las columnas casi siempre me vas a presentar una de las preguntas de mi cuestionario. Si mi cuestionario, por ejemplo, tiene seis preguntas, yo acá voy a tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis variables definidas. Y entonces, ¿qué viene a ser cada una de las filas? Cada una de las filas va a llegar a ser un cuestionario llenado, un caso de estudio particular. Si yo he pasado mi cuestión, mi encuesta, por ejemplo, a 25 personas, al final yo aquí tengo que tener llenadas 25 filas, 25 casos de estudio, 25 cuestionarios, si lo quieren ver así. Y cada cuestionario va a tener, hemos dicho, seis preguntas. Tres, seis. De esa forma, entonces, nosotros vamos a comprender el concepto que se maneja en la terminología del SPSS. cuando se habla de sus variables y se habla de los casos de estudio que se van a ir manejando uno por uno. ¿Cómo se trabaja acá? En este caso, en la parte inferior, si se fijan, estamos en la vista de datos, acá en la parte inferior izquierda de la pantalla. Y al lado tenemos un botón de color azul que dice vista de variables. Primeramente, nosotros tenemos que definir las variables, tenemos que crear las variables. ¿Y dónde lo hacemos? en la vista de variables. Para esto, nos vamos nosotros a vista de variables. Seguimos teniendo las filas, pero ¿qué ha cambiado? Son menos columnas y además, las columnas ahora tienen un nombre específico. Entonces, de esa forma, nosotros acá le vamos a colocar el nombre de la variable, le vamos a colocar de qué tipo va a ser esta variable. Dentro de un momento vamos a ver el ancho y decimales a qué se refiere, que colocamos en etiqueta y cuándo utilizamos los valores. Y bueno, estos otros valores que no los vamos a utilizar y la medida, sí, medida más vamos a utilizar. A ver, primeramente, nosotros crearemos una variable. Por ejemplo, vamos a crear una variable que se llame edad. Escribo el nombre de edad y en el tipo, por supuesto, que va a ser numérico. Ahora sí, los valores de anchura y decimales a qué se refieren. Por ejemplo, a ver, acá voy a hacer uso de la pantallita de Excel ya. y enseguida les comparto lo que estamos acá con Excel. A ver, vamos a cambiarnos un momento a la pantalla de Excel. Acá estamos en Excel. Miren, yo voy a colocar acá algunos números al azar. Por ejemplo, estos valores. El primer caso, tenemos un simple valor que es un número entero que dice 352. Tenemos el valor del segundo que es 25,12, el tercero 245,1 y el cuarto que es 9,854. Y en este caso, a nosotros nos interesa definir a lo que se refiere anchura y decimales. Justamente lo que estaba en mi pantalla del SPSS. Miren, tenemos la columna de anchura y la columna decimales y por defecto en ancho me lo ha puesto 8, decimales 2. ¿A qué se refieren estas dos columnas? Eso lo vamos a explicar nosotros haciendo uso de estos dos ejemplos. El ancho se refiere a la cantidad de dígitos que puede tener el número en la parte entera. En este caso la parte entera es 352. ¿Cuántos dígitos tiene? Uno, dos, tres dígitos. Por tanto, este número 352 tiene como ancho tres y decimales no tiene ninguno, por tanto, tiene cero decimales. siguiente ejemplo, este valor 25,12 ¿cuánto tiene de ancho? Tiene dos dígitos de ancho, 25, 2 y 5, dos dígitos de ancho y ¿cuántos decimales tiene? Tiene dos decimales, 12, el 1 y el 2 son dos decimales. Este caso, 245,1 ¿cuánto de ancho tiene? El ancho tiene el número 2, el número 4, el número 5, tres dígitos, tres dígitos de ancho y decimales. Para este caso, tiene un solo decimal, justamente ocupado por el número 1. En este ejemplo, 9,854, ¿cuánto de ancho tiene? Cuatro dígitos de ancho y no tiene ningún decimal. De esa forma, SPS maneja anchura y decimales. A eso se refiere cuando les pide a ustedes que definan cuánto de ancho quieren que tenga el número y cuántos decimales va a tener ese número que ustedes van a introducir. Normalmente, ¿cómo se maneja esto? ¿Dónde se hace hincapié en esto? Cuando nosotros tenemos la edad, por ejemplo, alguien responderá, si ustedes le preguntan a su amigo, ¿qué edad tienes? Les dirá, yo tengo 20,5 años o 20,32 años. Imposible. Todos siempre manejan los números enteros. El ancho, no importa, lo vamos a dejar con 8. Hoy en día ya no hay mucho problema. Antes, ¿por qué se tenía que definir el ancho exacto? Porque a medida que van introduciendo los valores para edad, pueden manejar, por ejemplo, los valores de 10 millones de personas. Cada uno de estos valores que supuestamente ocupa un ancho 8 hace que el espacio en el disco duro se vaya seduciendo cada vez más y para 10 millones de datos eso ya era bastante grave. Pero hoy en día, como ya se tiene discos duros bastante grandes, unidades de almacenamiento que son bastante enormes, es más, ustedes en su propio celular pueden tener tarjetas de memorias que manejan cientos de gigas. Entonces, esto del ancho ya no se ha vuelto una limitante. Por tanto, que lo más recomendable es dejarlo el valor que les aparezca y por defecto les va a aparecer 8. Con un ancho 8, ¿qué tipo de valor van a poder, cuál es el máximo valor que van a poder introducir? Veremos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese valor. Ese valor tiene 8 de ancho y 0 de decimales. ¿Será que alguien va a tener una edad hasta este número? Imposible, ¿verdad? Por tanto, lo dejamos con 8. Entonces, como máximo va a ser 8. Decimales, sí. Como no vamos a tener decimales, lo colocamos 0 para la variable edad. Y nada más. Otra variable característica que se utiliza para que ahora para poder utilizar esta columna de valores vean cómo va a cambiar cuando nosotros coloquemos este ejemplo y este ejemplo. En edad no estamos colocando nada en valores, pero para esta nueva variable vamos a utilizar la columna de valores. Vamos a hacer uso de la variable sexo. El tipo, en este caso lo vamos a definir que sea de tipo cadena. aceptar. Lo vamos a dejar con 8. No tiene decimales, por supuesto, porque es un tipo cadena. Va a aceptar solamente valores de letras, letras o algunos caracteres especiales. Todo lo va a tomar como si fueran letras. Los valores, lo más importante, ¿qué definimos nosotros en valores? Para la variable sexo, volvemos al Excel acá. La variable sexo, ¿cuáles son sus categorías? Las categorías son masculino y femenino para esta variable. Entonces, como nosotros tenemos una variable que presenta categorías, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos colocar dos categorías, una categoría que se llame masculino y otra categoría que se llame femenino. No hay más categorías. Para esta variable solamente tenemos dos categorías. Es eso lo que tienen que hacer al momento de definir sus variables en el SPSS. Tienen que identificar si la variable tiene alguna categoría o muchas categorías. O como en el caso de la edad, no tiene categorías, porque no estamos manejando intervalos de edad. Entonces, definamos la variable sexo con sus dos categorías. Y es más, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a decir que cuando escribamos el número uno, vas a presentar a la categoría masculino. Y cuando escribamos el número dos, vas a presentar a la categoría femenino. de modo que no vamos a tener que escribir masculino, varón o tal vez hombre. Solamente vamos a colocar el número uno y ya se refiere a que es una persona de sexo masculino. Si estamos trabajando con una señorita que ha, o una señora que ha llenado la encuesta, solamente vamos a escribir el número dos y ya se refiere que esa persona es de sexo femenino. De esa forma, entonces, vamos a definir las categorías para la variable sexo. ¿Y dónde hacemos eso? Lo hacemos justamente en la columna de valores. En valores nosotros para la variable sexo definimos eso. ¿Qué valor? Hemos dicho el número uno va a representar a la categoría masculino. Añadimos para que aparezca ese valor acá. Aquí tiene que aparecer esto. Añadir y efectivamente uno va a ser igual a masculino. La otra categoría, el valor va a ser dos y la categoría es femenino. Y ojo, no lo dejen acá arriba. Siempre tiene que aparecer acá todas las categorías. Fíjense, lo voy a dejar este valor dos y este femenino sin añadir. Voy a aceptar. Aceptar. No hago caso acá del mensaje de advertencia que me está apareciendo. Supuestamente ya he definido uno para masculino, dos para femenino. Veamos. Y no aparece femenino. ¿Por qué? Porque yo no he añadido esa categoría para esta variable. Añadir. Ahora sí. Ahora ya tengo ambas categorías definidas acá. Ya he añadido las dos categorías. Por tanto, aceptamos. Y ahora sí, las categorías para la variable sexo ya están definidas. Masculino y femenino. Y por ejemplo, a ver qué, alguna otra variable más que podemos añadir acá. Vamos a añadir una variable, por ejemplo, nivel de estudio. Así que se llame mi variable. Esta es mi variable. A ver, la vamos a sentar así mejor. y las categorías que vamos a definir, por ejemplo, primario, secundario, universidad, posgrado o tal vez ningún. Vamos a suponer que tal vez exista también alguna persona que no tiene ningún nivel de estudio. Ahora queremos definir esta variable. Esta nueva variable que se llama nivel de estudio. Vamos a utilizar ahora este ejemplo. Fíjense, ahora tenemos nosotros otras categorías más. Ya no son dos categorías como el primer caso. Ahora en este caso son una, dos, tres, cuatro, cinco categorías. Y efectivamente volvamos a codificar. Para primario le vamos a decir que es el uno, para secundario le vamos a decir que es el dos, para universidad vamos a decir que es el número tres, y para posgrado le vamos a decir que es el número cuatro y si alguien no tiene ningún nivel de estudio decimos que es cinco. De modo que nosotros cuando estemos pasando los datos no tenemos que escribir primario, secundario, universidad, etc. Solo tenemos que colocar estos números, esta codificación que nosotros le estamos asignando. No siempre tiene que empezar en uno. Alguien puede tener la idea y decir, no, yo quiero empezar en cero, uno, dos, tres, y cuatro. Perfecto. Depende de cada uno de ustedes con qué valor quieren comenzar. Yo por comodidad siempre empiezo en uno, porque es la numeración, la codificación que siempre manejo. De modo que cuando yo estoy analizando los datos ya sé que estoy iniciando en uno y nunca voy a comenzar con cero. Pero, ¿de quién depende esto de la codificación? Depende del mismo investigador. ¿Ya? Entonces, para efectos de que no me equivoque nada más, yo estoy comenzando en uno, cualquiera de ustedes puede comenzar en cero, puede comenzar en dos, en tres, en cinco, en diez, depende de cada uno. Pero lo más recomendable siempre es iniciar en un valor bajo. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil que se acostumbren y digan en una pregunta si el uno es lo más básico y bueno, y así sucesivamente va a ir subiendo de acuerdo a las categorías que se tengan. Solamente como recomendación siempre comiencen en uno. Muy bien, entonces definamos ahora nuestra nueva variable que se llama nivel de estudio. Y vean, le voy a colocar ese nombre, fíjense, nivel de estudio. Veamos qué ocurre. Me muevo a la siguiente celda. Ahí miren, me da un error. ¿Qué dice el error? El nombre de variable contiene un carácter no permitido. ¿A qué se refiere este error? Y peor todavía, el nombre que le he colocado a la variable número 3 ha desaparecido. ¿Por qué me da este error? El nombre de la variable contiene un carácter no permitido porque yo he colocado un espacio. Un nivel, espacio, de espacio, estudio. entonces, cuando nosotros estamos dando el nombre a una variable, las variables y sus nombres, ¿cuáles son las restricciones? no pueden tener o contener espacios en blanco. No se puede colocar algún símbolo especial, por ejemplo, las comillas, paréntesis, signos de suma, de multiplicación, de división, puntos y comas, no pueden colocar puntos. Esos símbolos no pueden ser parte del nombre de una variable. Si ustedes quieren colocar una división entre palabra y palabra para que la variable tenga un nombre adecuado, ¿cuál es el símbolo que pueden utilizar? El símbolo de subsayado. Entonces, acá, el símbolo de subsayado o el guión bajo si lo quieren ver así. sí es permitido para formar parte del nombre. Entonces, este símbolo de subsayado sí, sí se puede utilizar para colocarlo como parte del nombre. Ahí también puede, y bueno, estos valores pueden utilizar, ¿no? Veamos, aceptar. nivel guión bajo de guión bajo estudio. Tal vez en algún momento quieran colocar más de una palabra como parte del nombre de una variable. Entonces, para que exista la separación, vamos a colocar nosotros un guión bajo. Veamos si ahora nos acepta. Efectivamente, ahora nos ha aceptado. Y nuevamente le vamos a decir, va a ser de tipo cadena, no tiene decimales, los valores los volvemos a definir. Copiamos acá los valores que nosotros hemos codificado. Uno primario, uno va a ser para estudios de primario. El número dos va a ser estudios de secundario. El número tres va a ser estudios universitarios, universidad, estudios universitarios, el número cuatro va a ser para posgrado y el número cinco hemos dicho que va a ser para las personas que tienen ningún nivel de estudio. Añadimos. Y ya tenemos en este caso las cinco categorías, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco categorías. Efectivamente, las cinco categorías para la variable nivel de estudio. Y de esta forma nosotros, señores, podemos ir definiendo todas las variables que sean necesarias. Todas las variables que nosotros vayamos a utilizar en nuestro cuestionario, en los datos que nosotros queremos realizar el análisis estadístico. cada una de las variables tenemos que ir definiéndolas antes de introducir los datos. Y para que nosotros, miren, en la primera variable como era de tipo numérico, es una variable de escala. Con este valor, si acá ven, el icono es como una regla, una variable de tipo escala. Yo con esta puedo realizar operaciones matemáticas. Puedo realizar sumas, multiplicaciones, sacar medias, varianzas y todo lo demás. Con estas variables de tipo cadena, yo tengo que definirlas como ordinales para poder realizar algunas operaciones matemáticas, no todas. Para realizar algunas, yo las defino como variables ordinales. Si las dejo como nominales, lo único que voy a poder realizar es conteos de cuántas personas cumplen con alguna de las categorías seleccionadas. Para algún caso, siempre es mejor dejarlas en una medida ordinal a las variables de tipo cadena. Las variables de tipo numérico por defecto ya salen como de tipo escala. Con estas podemos realizar cualquier operación de cualquier operación matemática con alguna fórmula o alguna otra acción. Con esa aclaración, bueno, tenemos acá nuestras tres variables, edad, sexo, nivel de educación. Y van a ver entonces acá qué ocurre en la vista de datos. En la parte inferior volvemos a la vista de datos. Y vean cómo ha cambiado el nombre de cada una de las columnas. Edad, sexo, nivel de estudio. Entonces, así nosotros, bueno, acá podemos colocar, digamos, a ver, esta persona tenía 25 años. Sexo, se trataba de un varón. Veamos cuál ha sido la categoría de varón. Masculino, hemos dicho el número uno. Número uno para el sexo y automáticamente me lo ha cambiado a masculino. Si lo van a estar manejando la primera vez en sus casas, yo les aseguro que esta opción no va a estar activada cuando lo instalen por primera vez. Y les va a aparecer así, sexo, uno. Supongamos que su nivel de estudio de esta persona tiene 25 años. Digamos que sigue en la universidad el número 3. Entonces, nivel de estudio número 3. Listo. Otra persona que tiene 62 años, pongan, es una mujer. Número 2. El nivel de estudio ha alcanzado lo más alto, posgrado. Número 4. Y así vamos llenando los datos. Un ejemplo más. Una persona que tenga, por ejemplo, un niño de 14 años es un varón que está todavía en el nivel primario. Número 1. Y la pregunta, no, yo no quiero que me salga 1, 2, 1, 3, 4, 1. Yo quiero que me salga ¿qué? ¿Qué significa el 1, el número 2, que es el número 3, el 4 y demás? Para esto, nos vamos a la opción ver y activamos etiquetas de valor. Como hace un momento estaba activado. Pero nuevamente les repito, en sus computadoras, la primera vez que lo instalen, esto no va a estar activado. De modo que los resultados lo van a ver así en la vista de datos. Nos vamos a ver, activamos etiquetas de valor y ahora sí, ya me da el valor correspondiente, en este caso, para cada una de las categorías en cada una de las variables. yo puedo escribir solamente en el caso de la variable sexual 1 o el número 2 y automáticamente la computadora me lo coloca masculino o femenino. Lo mismo en el nivel de estudio. No tengo que colocar si es universidad, posgrado, primario o ninguno, simplemente coloco el valor entre 1 y 5, hemos dicho acá, 5, 2, 4, 3 y automáticamente la computadora me lo va a sellenar, me lo va a completar con el valor asignado, con el texto asignado para ese valor que nosotros estamos escribiendo. De esta forma entonces se crean las variables y se introducen los datos, se introducen los casos de estudio para cada una para cada una de las variables que nosotros hemos ido creando. ¿Hasta acá señores tuvieran alguna consulta? A ver, revisamos el grupo. Ya, me parece que está nomás todo claro, ¿no? A ver, acá hay el chat que se ha habilitado. Sí, por ahora no hay dudas, ya bueno. Entonces continuamos. De esta forma entonces estamos cumpliendo con lo que nos creamos en la presentación, ¿no? hemos creado variables. Hemos aprendido primeramente a crear variables y segundo a introducir datos, que es lo más básico para poder manejar el SPSS. Ya sabemos cómo crear una variable y cómo introducir los datos de cada uno de los casos de estudio con los cuales nosotros estamos trabajando. Para poder realizar estas otras cuatro tareas vamos a utilizar ya un archivo que ya tiene datos porque con los cuatro o cinco datos de ejemplos que nos hemos colocado no vamos a poder realizar un análisis de frecuencias por ejemplo bastante completo. Entonces vamos a trabajar ahora ah bueno y lo más importante no al igual que en el Excel grabar nuestros resultados grabar nuestros datos y acá tenemos un disquete el icono que me sirve para poder grabar hago clic acá y la primera vez siempre me va a decir dónde quiero grabarlo. A ver lo voy a grabar en el escritorio y lo voy a colocar el nombre de ejemplo de presentación. No se olviden siempre es importante grabar sus datos grabar los datos con los cuales están trabajando ¿para qué? Para no perder la información con la cual hasta ese momento han ido introduciendo a la computadora. De esa forma grabamos los datos. Ya trabajemos entonces ahora con este otro archivo. Miren tenemos igual tres variables nada más en cada una de las variables tenemos diferentes categorías tenemos las edades de diferentes personas veamos a ver acá cuántas son vamos a ir al final tenemos los casos tenemos los datos de 4.383 casos de estudio 4.383 personas han participado de este estudio entre varones y mujeres y cada una nos ha indicado si es divorciado si es concubino casado y demás su estado civil para poder saber hasta acá por ejemplo cuántas personas son es fácil ¿no? me voy al final de la lista y digo sencillo son 4.383 pero cuando se complican por ejemplo yo quiero saber en total cuántas mujeres y varones han respondido a este cuestionario yo quiero saber cuántas mujeres son divorciadas cuántos varones tienen el estado civil de concubino ya se complica ¿verdad? no voy a ir contando a ver aquí hay un varón dos varones tres cuatro cinco uno por uno ¿cuándo terminaría? son más de cuatro mil datos para eso entonces nosotros primeramente hemos creado las variables nuestras tres variables siguiente paso se han introducido los datos uno por uno aquí sí uno por uno debemos introducir no hay una forma que yo haga un copiar y pegar y ya va a ser introducido no aunque lo hagan en Excel lo hagan en el SPCS tienen que ir pasando los datos uno por uno a la computadora o a menos que ustedes hayan realizado una encuesta digital que hoy en día está tan de moda manejar por ejemplo el Google Formularios y de ahí sí pueden copiar y pegar de modo que cada una de las personas ya ven todos sus propios datos pero si los realizan en papel del papel a la computadora tienen que ir copiando uno por uno cada uno de los datos que ustedes han ido recolectando entonces eso hemos hecho hemos creado la variable edad la variable sexo la variable estado civil en este caso es civil hemos colocado un nombre bastante corto abreviado si es posible el término de silo aunque no es la forma correcta de abreviar estado ¿no? pero es civil para que yo pueda tener una descripción mucho más amplia de este nombre de la variable para eso se utiliza la columna etiqueta miren yo voy a utilizar para esto estado civil de la persona y fíjense acá estoy utilizando espacios en blanco es más voy a colocar más edad por ejemplo hemos dicho que el nombre de más el símbolo más espacios en blanco no se pueden utilizar en el nombre de una persona en el nombre de una variable pero en la etiqueta si se puede en la etiqueta podemos colocar cualquier símbolo podemos colocar por ejemplo entre comillas entre comillas que es de edad podemos decir que persona está entre paréntesis y pueden colocar cualquier símbolo que se les ocuza en etiqueta no hay restricciones pero en el nombre de la variable si hemos dicho que tenemos varias restricciones no podemos colocar espacios en blanco símbolos especiales como son paréntesis signos de aritméticos algunos signos de puntuación estas comillas y demás eso no podemos colocar en el nombre de la variable pero en la etiqueta hemos visto que se puede colocar lo que nosotros queramos para eso me sirve entonces a mí la columna etiqueta la columna etiqueta como verán es opcional bien pueden colocarlo o bien como en estos casos no pueden colocar nada y dejarlo así en blanco no hay problema con eso veamos que más veamos los valores para la variable sexo como se han definido ingresamos acá y efectivamente uno para masculino dos para femenino así se está trabajando en esta investigación veamos en los valores para el estado civil qué categorías tiene soltero uno el número dos casado el número tres concubino y el número cuatro divorciado fíjense que en este caso no han tocado no están tomando en cuenta el estado civil de viudo debería haber acá cinco viudo verdad pero por alguna razón para esta investigación solamente están trabajando solteros casados concubinos y divorciados no están tomando en cuenta a las personas que son viudas por algunas razones que el investigador se ha definido está trabajando de esta manera nosotros no podemos cambiar nada acá ¿por qué? porque los datos ya están aquí de esta manera ya han sido pasados a la computadora muy bien entonces de acuerdo a la presentación al listado de tareas que nosotros teníamos ya se han creado las variables ya se han introducido los datos comencemos a realizar nuestro primer análisis de frecuencias y nuevamente acá se deben estar rascando las cabezas como nosotros nos acordamos de estadística que hemos hecho todo un dolor de cabeza ¿para qué? para poder sacar una simple tablita que me da a mí el análisis de la frecuencia ya sea de la variable edad de la variable sexo o de la variable estado civil pues aquí señores señoritas en el SPS es realizar el análisis de frecuencias es bastante sencillo fíjense que vamos a hacer nos vamos al menú a la opción analizar dentro de analizar nosotros vamos a ingresar a estadísticos descriptivos y que vamos a utilizar frecuencias vamos a sacar nuestro primer análisis estadístico un análisis de frecuencias en este cuadro de diálogo que están viendo en pantalla ¿qué es lo que me está pidiendo? me está diciendo ¿de cuál de estas tres variables quieres sacar la tabla de frecuencias? eso me está preguntando acá para que yo si por ejemplo quiero de la variable sexo solamente la tengo que llevar a este cuadro en blanco donde dice variables puedo hacer un clic acá en esta flecha que está al medio o puedo arrastrar con el mouse la variable y soltarla acá con cualquiera de los casos miren digamos quiero estado civil con un clic se va acá y con un clic también vuelve acá o la llevo con el mouse o la llevo con la flechita lo dejaremos así sexo veamos ¿qué ocurre con esto? mostrar tabla de frecuencias dejamos activado y nada más aceptar y vean que va a ocurrir en sus pantallas inmediatamente se les va a presentar la ventana de resultados y aquí esta me dice frecuencias esto es lo que internamente ha ocurrido de este conjunto de datos los estadísticos bueno me dice que en total son válidos ha tomado en cuenta 4.383 casos de estudio ninguno se ha perdido cero perdidos y con esos 4.383 datos ha sacado esta tabla de frecuencias de la variable sexo ¿qué me está mostrando? primeramente las categorías para la categoría masculino que me está diciendo que en total en este estudio han participado 2.155 varones y 2.228 mujeres y en total nosotros tenemos 4.383 personas si alguien necesita hablar en porcentajes si en los estudios normalmente en los resultados en la interpretación de resultados en la discusión de resultados se maneja los porcentajes ¿para qué? para hablar de forma global ¿qué quiere decir? que el 49.2% de mis encuestrados o de las personas que han participado del estudio son varones y el 50.8% son mujeres de esa forma fíjense que tan sencillo es sacar una tabla de frecuencias en el SPSS ya no tenemos que pasar acá por las penurias que nosotros pasábamos cuando estábamos haciendo todo esto en papel cuando estábamos realizando los cálculos que es el f sub i el x sub i nosotros colocábamos los porcentajes y todo lo demás entonces de esta forma nosotros podemos utilizar el SPSS para poder sacar una simple tabla de frecuencias sacaremos ahora la tabla de frecuencias de la otra variable a ver en este caso tenemos la variable estado civil a ver veamos cómo está la tabla de frecuencias de estado civil analizar estadísticos frecuencias la variable sexo la vamos a quitar y ahora vamos a escoger la variable estado civil pero qué más ahora vamos a sacar además de su tabla de frecuencias además de lo que hemos visto en el anterior reporte además de esta tabla vamos a sacar su gráfico y además vamos a sacar algunos algunos indicadores estadísticos eso más vamos a sacar y van a ver que va a ser de forma mucho más sencilla la variable escogemos la variable qué tipo de gráfico cómo es una sola variable a ver el gráfico que normalmente es más representativo el gráfico de sectores el gráfico de torta el gráfico circulares este sectores lo vamos a graficar con los porcentajes continuamos y vamos a agregar algunos estadísticos estadísticos por ejemplo quiero que me aparezca la media la moda quiero que me dé la desversión típica la varianza y es más miren quiero que me dé una asimetría aunque tal vez en este caso no nos va a servir para nada pero vean que se va a calcular estos datos inclusive los cuartiles a ver aquí los cuartiles y me va a dar continuar aceptamos y vamos a ver ahora los resultados fíjense para sacar esta tabla con todos esos resultados con una media una moda una desversión típica una varianza una asimetría un azor típico de asimetría los percentiles el 1 el 2 y el 3 aquí están los 3 percentiles no se ha tomado más que cuestión de segundos es más aquí en mi pantalla me ha aparecido menos de 2 segundos tal vez por la velocidad de transmisión ustedes que están viendo por internet les ha demorado un poquitito más pero cuestión de segundos para poder calcular todos estos estadísticos para esta variable estado civil de la persona en la tabla de frecuencias que me está mostrando que solteros hay 1.016 personas casados son 1.112 concubinos 1.130 divorciados 1.125 en total 4.383 personas en porcentajes también el 25,7% de todas las personas que han participado de esta investigación son divorciadas el 23,2% son solteros alguien dirá pero yo quiero verlo gráficamente pues aquí está el gráfico cada una de las partes cada uno de los colores se presenta a cada una de las categorías de la variable estado civil de la persona pero tienes razón este gráfico está incompleto no tengo los valores para cada una de las partes y es más en Excel me muestra mucho más bonito ¿no? un gráfico tridimensional con las partes separadas aquí no este gráfico muy antiguo veamos si podemos hacer algo para poder imitar en algo a lo que se puede hacer en Excel voy a editar el gráfico fíjense este mensaje que me dice haga doble clic para activar voy a hacer doble clic adentro del gráfico espero un momento y ya está en pantalla me ha aparecido otra ventana con el mismo gráfico y el gráfico que estoy editando fíjense está con un color sombreado a este gráfico ¿qué le vamos a decir? primeramente fíjense este botoncito desgajar sector me indica le vamos a dividir un clic acá ya está dividido en partes vamos a colocar los valores con este botón mostrar etiquetas de datos ya están los valores para cada una de las partes en esta ventana que les aparece acá en el lado derecho este cuadro de diálogo pueden colocarlo por ejemplo los valores fuera del gráfico aplicar y están afuera o pueden querer que esté adentro nomás como estaba al principio depende de cada uno de ustedes ya depende de cómo quieren presentar sus resultados ¿qué más? quiero cambiar los colores aquí me voy a desde el uniborde por ejemplo echo un clic en una de las partes pero fíjense está con amarillo todas las partes de modo que cualquier cambio que haga se va a aplicar a todas las partes fíjense le voy a colocar naranja aplicar y los cuatro se ha colocado con un borde naranja entonces no nosotros queremos cambiar es de lleno ahora si miren fíjense solamente con el de lleno azul estoy trabajando lo voy a colocar para que vean el cambio los de llenos rojo este verde no quiero que sea ya ya no quiero que sea verde por ejemplo a ver este color lila más bajito aplicar y así puedo ir personalizando mi gráfico de acuerdo a como ustedes quieran tener su gráfico final ahora yo quiero que el gráfico esté en formato tridimensional doble clic en el gráfico y aquí voy a a la opción que dice profundidad y ángulo le digo que es un gráfico 3D aplicamos a ver variaremos un poco estos ángulos aplicar y vean como nosotros podemos jugarnos con estos valores y tener el gráfico de acuerdo o con las características que ustedes deseen ya depende de cada uno como quiera presentar su gráfico pero lo más importante el gráfico tiene que tener cada uno de estos valores presentes en el gráfico si el gráfico no tiene estos valores por mucho que esté separado que tenga unos colores vistosos el gráfico no sirve el gráfico tiene que tener los valores para cada una de las partes si tiene todas esas partes el gráfico por supuesto está completo y para poder pasarlo a un a su documento donde están elaborando su trabajo de investigación bueno utilizamos nosotros el procesador de texto para realizar eso pues todo es tan simple como un copiar y pegar primeramente la tabla si quieren trabajar con la tabla botón derecho copiar copiamos la tabla y nos vamos al documento de Word botón derecho pegar listo si quieren el gráfico más por supuesto que pueden hacerlo en el gráfico botón derecho copiar y en su documento de Word botón derecho pegar y ya tienen también su gráfico y su respectiva tabla de esta forma pueden pasar sus resultados al documento donde está todo su trabajo de investigación a continuación realizan la interpretación del gráfico o de la tabla de los valores que aparecen y todo lo demás eso pero ya es un trabajo más propio de la investigación ¿no? es redactar los resultados de cada un es redactar la interpretación de los resultados que están obteniendo haciendo uso de una herramienta informática nuevamente volvemos al principio ¿no? tenemos los datos los agrupamos en este caso hemos agrupado edad sexo estado civil lo hemos convertido en información y ahora estamos teniendo nosotros resultados y con estos resultados vamos a llegar a tomar decisiones vamos a decir qué está ocurriendo y en base a esto nosotros vamos a decir qué es lo que podemos hacer para poder plantear alguna solución si vemos que está pasando algo malo con estos resultados que estamos presentando continuemos continuemos a ver tenemos estas dos tablas por un lado estado civil de la persona y por otro lado la tabla de sexo voy a sacar la frecuencia de las dos al mismo tiempo para que las tengamos a que analizar estadísticos frecuencias para que veamos el siguiente ejemplo edad y sexo voy a utilizar estas dos variables no voy a sacar ningún gráfico los estadísticos no importa lo voy a dejar nomás lo que me interesa miren en este caso yo tengo la variable que dice estado civil y la variable que dice sexo analicemos por ejemplo hemos dicho que hay 1.016 personas que son solteras y hay por ejemplo 2.228 personas que son mujeres pero será que yo puedo afirmar que estos 1.016 solteros en realidad son mujeres o que estos 1.016 solteros son varones no verdad porque porque las tablas de frecuencias me permiten realizar el análisis individual de una variable no aunque yo haya sacado las dos tablas al mismo tiempo no quiere decir que estas dos tablas me están dando los resultados para poder responder que estos 1.016 solteros son masculinos o estos 1.016 solteros son mujeres no puedo afirmar en ningún momento eso para eso yo tengo que realizar el cruce de variables ¿cómo se hace eso? vamos a cruzar la variable estado civil de la persona con la variable sexo para saber por ejemplo cuántas mujeres son solteras y cuántas mujeres son casadas a ver vamos a ver eso nos vamos a analizar acá bueno para que no se confundan ya pueden utilizar el menú de la vista de resultados o el menú de la vista de los datos o variables es el mismo miren están las mismas opciones entonces por comodidad yo directamente trabajo ya acá con los resultados para poder sacar cualquiera de las opciones entonces en este caso vamos a utilizar en este caso analizar los estadísticos a ver las tablas personalizadas en esta ventana que nosotros tenemos ¿qué podemos hacer? vamos a cruzar diferentes variables en este caso como ejemplo vamos a utilizar solo estas dos variables sexo y estado civil la variable sexo la voy a colocar en columnas fíjense lo estoy soltando encima de la palabra columnas y la variable estado civil lo voy a soltar encima de filas así se están cruzando las variables también pueden realizar otro cruce de esta forma estado civil lo pueden colocar aquí miren encima de columnas estado civil y la variable sexo si están siendo cruzadas pero no ocurre eso si ustedes colocan la variable al lado de la otra en este caso estado civil con sexo en columnas no están cruzando porque una está al lado de la otra cuando la colocamos en columnas una siempre tiene que estar encima de la otra o una debajo de la otra de esa forma se hace el cruce de variables en columnas lo mismo que en filas en filas es al contrario para yo poder tener el cruce de variables en filas no puedo colocar las variables una encima de la otra lo que no ocurre en columnas en filas no se están cruzando las variables en filas tienen que estar una al lado de la otra para que estas se vayan cruzando es lo contrario nuevamente les repito de lo que ocurre en columnas en columnas hemos dicho que las variables tienen que estar una encima de la otra se están cruzando pero si colocamos en columnas una al lado de la otra no están cruzando las variables eso tienen que tener en cuenta cuando estén cruzando más de dos variables si son dos variables es fácil una lo colocan en columnas y otra lo colocan en filas y ya tenemos el cruce de variables pongamos aceptar y acá tenemos la tabla resultante fíjense hemos dicho queremos saber cuántas mujeres solteras y cuántas mujeres casadas en total hay 498 mujeres solteras y 557 mujeres casadas para eso me permite a mí este tipo de deportes eso me permite responder cruce de variables dar respuesta a una pregunta que involucra más de una variable con tablas de frecuencias ese tipo de respuestas no puedo dar no puedo decir que de estos 1016 solteros todos son mujeres o todos son varones no tengo que cruzar las variables para poder dar ese tipo de respuesta 498 mujeres solteras 557 mujeres casadas para eso se utiliza entonces el cruce de variables veamos a ver qué más tenemos en nuestra lista de tareas y hemos hecho el cruce de variables la agrupación de datos para no cansarles más jóvenes y esto también les va a servir de mucho ahí vamos a quedarnos sin voz ya vamos a concluir con la agrupación de datos miren tenemos aquí tres variables veamos nuestros datos y se deben estar preguntando ha sacado frecuencias para la variable sexo frecuencias para estado civil y por qué no ha sacado la tabla de frecuencias para la variable edad veamos qué ocurre analizar analizar estadísticos frecuencias en este caso no necesitamos esta variable no necesitamos esta variable la variable edad y saquemos su tabla de frecuencias es más su gráfico más bien a ver qué va a ocurrir con su gráfico de sectores veamos qué vamos a tener de resultados la tabla edad por supuesto hay diferentes edades miren una tabla tan grande será que nos va a servir para poder presentar algunos resultados uy el gráfico locura parece esos gráficos que son para hipnotizar ¿no? si mueven un poco subiste en la pantalla parecería que se está moviendo a ver le voy a colocar los valores y veamos qué vamos a tener ¿será que van a utilizar este gráfico para presentar algo? ¿les servirá para algo? yo creo que no para esta variable edad no podemos utilizarla así de forma directa con una tabla de frecuencias y peor aún con su gráfico más ¿por qué? porque tiene están variadas las edades porque las edades las han dictado así 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años y demás las han dictado así y acá tenemos cuántas personas hay para cada una de estas edades lo mejor que se puede hacer en este caso es agrupar si bien es bastante recomendable recolectar la edad de todas las personas así de forma directa la edad exacta de cada uno de ellos pero para presentar los resultados lo mejor es agrupar estos valores en diferentes grupos etarios en diferentes intervalos de edad entonces nosotros nos vamos a definir esos grupos etarios y justamente acá en el Excel mire acá tengo los grupos etarios lo vamos a agrupar esa variabilidad de esta forma menores de 10 años de 10 a 20 de 21 a 35 de 36 a 50 y mayores de 50 yo quiero saber cuántas personas hay en cada uno de estos intervalos y más aún todavía podemos decir con el cruce de variables cuántas mujeres hay en este zango cuántos varones en este zango cuántos casados en este zango eso vamos a hacer con el cruce de variables primeramente entonces tenemos que agrupar estos datos de acuerdo a estos intervalos que me están dando yo me he definido estos intervalos el investigador se define los intervalos para poder realizar la agrupación esto no está definido de forma ya de forma predeterminada sino cada uno de ustedes se define estos intervalos hagamos eso entonces que vamos a utilizar ahora nosotros nos vamos a ir a la opción de transformar dentro de transformar vamos a escoger la opción que dice agrupación visual ingresamos acá con qué variable vamos a trabajar justamente con la variable edad una variable numérica continuamos listo primeramente que tenemos que colocar acá fíjense me dice variable agrupada en esta nueva ventanita que me está apareciendo variable actual edad si vamos a trabajar con esa y variable agrupada que se va a llamar mi variable de resultados a ver por ejemplo edades que se llame edades mi variable agrupada o que se llame grupos guión bajo edades etiqueta no le vamos a colocar nada vamos a usar esta etiqueta mi variable agrupada se va a llamar grupos edades listo siguiente paso que tenemos que hacer hemos colocado el nombre de la variable y le hemos bozado la etiqueta siguiente paso tenemos que crear los puntos de corte entonces para esto nos vamos a crear puntos de corte posición del primer punto de corte a que se refiere esto para esto es importante que en cada uno de los intervalos ustedes identifiquen el límite superior para cada intervalo a que se refiere por ejemplo quienes son menores de 10 años una persona que tiene un año que tiene dos años que tiene tres años que tiene cuatro cinco seis siete hasta una persona que tiene nueve años por ejemplo una persona que tiene diez años será menor de diez años no verdad esta persona que tiene diez años no ya no cumple con esta condición menor de diez años cuál es el último que cumple una persona que tiene nueve años por tanto el límite superior es el último valor de ese intervalo en este caso nueve en el siguiente caso de diez a veinte años quienes tienen de diez a veinte años por supuesto una persona que tiene diez años once años doce trece catorce años una persona que tiene diecinueve sí veamos el último caso veinte años una persona que tiene veinte años estará comprendida en el intervalo de diez a veinte años sí está comprendida por supuesto exacto exactamente dice de diez a veinte años no dice menores de veinte años por tanto en este caso el último valor no va a ser diecinueve el último valor va a ser veinte importante el límite superior para este caso es veinte de veintiuno a treinta y cinco años es igual que el anterior caso si antes era de diez a veinte y el límite superior era veinte entonces en este caso el límite superior es treinta y cinco de treinta y seis a cincuenta ¿cuál es el límite superior? cincuenta años y en este caso mayores de cincuenta años ¿cuál será su límite superior? puede ser noventa cualquier persona que esté o que tenga mayor a cincuenta ese va a ser su límite superior es importante identificar estos valores ¿dónde los vamos a utilizar? volvemos al spss estamos creando nuevamente en esta ventana hemos dicho vamos a crear los puntos de corte ¿qué me está pidiendo? posición del primer punto de corte ¿qué me dice esto? me está pidiendo el primer límite superior del primer intervalo eso me está pidiendo como ya hemos identificado veamos cuál era este primer valor este 9 me está pidiendo primer límite superior del primer intervalo 9 le colocamos 9 listo número de puntos de corte ¿a qué se refiere con esto? me está preguntando cuántos intervalos yo quiero crear veamos tenemos un intervalo 2 3 4 5 pero la computadora automáticamente ya ha creado el último por defecto ya lo ha creado entonces solamente necesitamos crear 1 2 3 4 son 5 intervalos 1 2 3 4 5 pero como la computadora ya ha creado el último solamente se queremos crear 4 entonces le decimos 4 puntos de corte en ancho automáticamente ya me coloco un valor lo dejamos no hay problema no nos interesa este valor más adelante lo vamos a cambiar aplicar y ya tenemos veamos si son 5 intervalos 1 2 3 4 y el límite superior 5 ya están creados los 5 intervalos que tenemos que hacer el valor si se fijan que es 9 es el límite superior tenemos que colocar los límites superiores para cada uno de los intervalos hagamos eso siguiente límite superior es 20 vos damos este 22 y le colocamos 20 siguiente límite superior es 35 vos damos ese 35 y le colocamos 35 el cuarto límite superior cuánto es nos dice que es 50 entonces volvemos al SPSS vos damos ese 48 que estaba ahí y le colocamos 50 y el último fíjense dice superior veamos qué límite era era mayor a 50 como ya acaba de tomar en cuenta todos los demás valores que están después de 50 lo dejamos con la palabra superior ya no tenemos por qué cambiar en etiqueta colocamos vamos a colocar justamente estas etiquetas menores de 10 años de 10 a 20 años de 21 a 35 y demás eso entonces vamos a ir copiándolo para hacerlo rápido yo voy a hacer el clásico control c y control b en sus computadoras por supuesto ustedes tienen que escribirlo uno por uno o también si lo tienen en la computadora solamente hacen el control c y control b cada una de las etiquetas de 21 a 35 de 36 a 50 y el último es mayores de 50 años listo y ya lo tenemos todas las etiquetas tenemos todos todos los valores todo ya está definido recapitulando hemos creado primeramente escribiendo el nuevo nombre de la variable hemos quitado la etiqueta no no nos servía hemos creado los puntos de corte con los valores que teníamos donde en los límites superiores que nosotros hemos identificado del primer intervalo hemos dicho cuántos puntos de corte queríamos donde también hemos visto eso acá el número de intervalos menos uno porque el último ya se ha creado hemos colocado ese valor en ancho hemos dejado lo que estaba hemos ido personalizando cada uno de los límites superiores de lo que nosotros hemos ido identificando y finalmente hemos colocado las etiquetas como nosotros las teníamos al inicio ya tenemos todo listo colocamos aceptar las especificaciones creerán una variable si aceptar donde me va a mostrar ese resultado no me va a mostrar aquí en la vista de resultados me va a mostrar en el mismo documento y fíjense se ha creado una nueva variable que se llama grupos edades ese nombre yo le he colocado voy a la vista de variables y si tengo una nueva variable que se llama grupos edades y que tiene por ejemplo esta persona veamos uno al azar este 9 tiene 31 años está en el rango de 21 a 35 sí correcto veamos a ver este de 55 es mayor de 50 años otro al azar a ver agarramos suponiendo este tiene 49 años sí está de 36 a 50 años hemos nosotros clasificado de acuerdo a su edad en estos intervalos que hemos definido ahora sacaremos la frecuencia de esta variable grupos edades y van a ver cómo va a cambiar en comparación a esta frecuencia de la variable edad hagamos eso analizar frecuencias la variable edad no grupos edades esta vamos a sacar su frecuencia aceptar y vean cómo cambiar ahora sí para interpretar la variable edad esta tabla es mucho más entendible inclusive mucho más presentable que esta otra tabla que teníamos solamente con la edad lo mismo fíjense el gráfico de la edad ahora con una agrupación ya tenemos los zangos por tanto hemos dicho que mínimamente necesitamos colocar los valores para que nuestro gráfico sí esté totalmente correcto de esta forma entonces nosotros podemos primeramente agrupar los datos de acuerdo a algunos intervalos que nos vayamos a definir y de esa nueva variable sacar una frecuencia para poder interpretarla y posteriormente elaborar su gráfico y finalmente hemos dicho queremos saber por ejemplo cuántas mujeres hay de 21 a 35 y cuántos varones también en ese zango vamos a cruzar esta variable analizar estamos en el analizar estamos en las tablas personalizadas quitamos todo para no confundirnos edades lo voy a colocar en filas y la variable sexo en columnas aceptamos y veamos de 21 a 35 años hay 527 mujeres de 36 a 50 años hay 542 varones vamos a hacer un cruce con las tres variables para que vean lo que les dije es exacto esto es lo último que estamos viendo tenemos esto y la variable estado civil a ver esto lo colocaremos por ejemplo aquí en filas también lo he colocado filas al lado está al lado en filas aceptar veamos en cuanto a los casados estado civil casados de 21 a 35 años hay 121 varones y mujeres son 138 mujeres de 21 a 35 que están casadas un cruce de variables con la variable sexo variable de grupo de edades y variable estado civil de esta forma entonces nosotros podemos utilizar las opciones que tiene el SPSS por supuesto que como ustedes han visto el SPSS tiene miles de opciones si vale el término decirlo así diferentes informes tiene diferentes formas de crear o realizar diferentes actividades vean tiene diferentes tablas modelos mixtos con relaciones que se puede realizar hay diferentes cosas que se pueden realizar acá en el SPSS lo que estamos viendo es prácticamente una pincelada de todo lo que nosotros podemos hacer con el SPSS con una clase de una hora hora y media para poder el SPSS por supuesto que es bastante insuficiente no es más no sé si exista alguien que pueda manejar el SPSS a un 100% porque normalmente todos lo utilizamos de acuerdo a lo que nos va a servir de acuerdo a lo que nosotros necesitamos ir respondiendo o de acuerdo a lo que nosotros necesitamos ir interpretando no siempre le damos un uso completo a todas las herramientas que nosotros vamos utilizando y bueno distinguidos jóvenes distinguidas señoritas con esto yo culminaría mi presentación muchísimas gracias a todos ustedes si tienen alguna duda me pueden escribir acá al whatsapp al número de celular que tengo acá o también al correo electrónico y por supuesto estoy presto a resolver cualquier duda que tengan ustedes y me despido con esta imagen acá de mi ciudad como verán no he encontrado el nombre del artista que ha pintado esto pero de fondo se muestra una imagen bastante antigua del seso zico y al lado está el seso el seso chico un seso que tiene bastante historia en cuanto a la explotación de la plata que se ha dado en nuestra ciudad muchísimas gracias no agradecerle a ustedes dicen por la ponencia que dio a nombre de los organizadores SOSEMED UATF SOSEMED Cuenca SOSEMED Uninúñez ¿no? por tan linda ponencia que nos realizó y esperemos que no sea la única vez que nos pueda ir dando las charlas y a todos los asistentes recargarles que se mandará el link de asistencia para que puedan llenar sin ninguna otra duda más muchas gracias reiterarles gracias y nos vemos